...la agresividad en los marcos contrarios. Vamos a nivel de terreno, se encuentran con nosotros, con los del Zuntrac, la dama del fútbol, Melisa Gallego. Buenas tardes, Melisa. Muy buenas tardes, Nino. Aquí estamos con este equipo del pueblo, el equipo obrero, corrijo. Este equipo que ha enfrentado varios finales, ha intentado varias veces ascender a la LPF y no se le ha dado la oportunidad. De ganar el día de hoy tendría que enfrentarse en la superfinal con el Atlético Nacional el próximo domingo. Y intentar poder ascender a la Liga Panameña de Fútbol. Gracias, Melisa. En la parte, en el banquillo de Colonce 3, se encuentra con nosotros José Ángel, el Ruki Rodríguez. Buenas tardes, Ruki. Gracias, compañeros. Un saludo cordial para toda la audiencia de COSFC. El Colonce 3 se enfrenta al Zuntrac. La última vez que se vieron en instancias decisivas fue en la final de 2011, 28 de mayo. Para ser precisos, cuando el equipo de Colonce 3 ascendió a primera división en máxima categoría y le ganó dos goles por cero. Acá, cuatro años casi después se ven las caras en esta superfinal de la Liga Nacional de Ascenso. Gracias, Ruki. Arranca el partido con la voz de Luis Carlos Bailey. Señoras y señores, inician 90 minutos del deporte número uno en el mundo, sin duda, el fútbol. Y hoy aquí, en esta final del clausura de la Liga Nacional de Ascenso, para llevarle todo lo que pase en este C3 ante el cuadro del Zuntrac. La pelota larga, buscaba Becerra. Allí rápidamente intenta para el centro. Este es el cuadro del Zuntrac. Llegaba Cortés, toca para la pelota. Vino el corte defensivo Toral. Allí llegaba con todo, era Quiñones. Al final la pelota se escurre por línea de banda. Saque, saque para el cuadro del Zuntrac. Hoy vestido totalmente de rojo el equipo de los obreros. Aquí la pelota atrás va llegando. Este número 14 que es José Toral. Tocaba el centro. Buscaba la pelota rápidamente por el costado. Jan, 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 Jan McLean. Vino el corte defensivo. Llegaba con todo, Quiñones. Tiraba la pelota al costado. Nuevamente, y seca de banda. ¿Qué podemos esperar, profesor Saúl, para este cotejo? Un partido dinámico con muchas ideas, con mucho manejo. Importante el trabajo que va a hacer el jugador Guardián del equipo de C3. También Dupuy, un jugador muy rapidísimo. Y al jugador Applewhite, que es el que le van a caer todos los balones. Mientras que en el manejo por parte del equipo del Zuntrac. Importante con Bristán. Y el jugador que maneja por el costado, Samuel Stewart. Que es desequilibrante, con balón pegadito al pie. Casualmente Samuel va por la pelota. Va llegando por el costado. Va a levantar. Intenta. Impacta en un contrario. Es el primer saque de esquina en el partido, Nino. Me parece que hay mano. Vamos a ver qué decide el árbitro. A nivel de cancha, muchachos. Yo vi mano. Para mí fue mano. Sí, parece que hay mano. Ya estaremos viendo otra vez la jugada por el sector de la izquierda. Levantaba la pelota. Esaquiñones, ese es el que le venía pegando el esférico. A ver qué señala el árbitro al final. Me da la impresión que es mano. Vamos a ver qué dice el árbitro. No, al final es saque de esquina. Bien, saque de esquina. Balón parado. Ataque el equipo del Zuntrac. Vamos a ver quién le pegará esa pelota. Allí completando el primer saque de esquina para el cuadro del Zuntrac. A ver, rápidamente Velázquez tocaba la pelota al centro. Va llegando por alto. Intentaba, buscaba la pelota Clavero, pero que no pudo. Rechace con todo. Allí Caballero, por el costado de la izquierda. Nuevamente la pelota es roja. Vestida en este momento del cuadro obrero. Hay contacto y falta, Nino. Importante, hay que llevarle un llamado a atención porque los suéteres, los suéteres donde los jugadores están, tienen que ser, coinciden con el color. No puede ser que un color rojo tenga los números negros. Tienen que los jugadores, números blancos para que haya mejor identificación de los periodismos y de la televisión. A Cortés le vienen cometiendo la falta. Balón parado otra vez. Cuidado, Aque. Aquí da la impresión que Clavero, por la potencia que tiene, le puede pegar directo al arco. Exactamente, es lo que va a intentar. Vamos a ver. Hay cuatro jugadores en barrera. Mira, aquí va a llegar la pelota. Le pega Fernando Abasco. Esa pelota está buscando Red Nino. Sí, arranca el partido tratando el Zuntra de tener más la pelota, de buscar el arco contrario, de meter al equipo de Colón C3 en su portería. Vamos a repasar cómo están los banquillos, muchachos. Cómo arranca el partido a nivel de terreno, Melisa. Bueno, por aquí está César Blackman, el técnico del Zuntrax, observando muy bien lo que hacen sus jugadores. Nino, el hijo de César Blackman que se coronó campeón con el Chorrillo en las reservas. El mundialista, perdón, el que juega con la Selección Nacional Sub-17. Así es, Melisa. Y cómo está todo por el momento, Ruki, nerviosismo ahí en la parte del señor Miranda. Miranda no se sienta, compañeros. Está en la zona de traslado, en la zona técnica. Da indicaciones porque el equipo pierde muy rápido la esférica. No pueden hilvanar casi dos, tres toques el equipo del Colón C3 en la mitad de la cancha. Quiere como inclinar la cancha el Zuntrax de una, Luis Carlos, en la rancha. Exactamente, tomar presencia cuando va llegando Braswell. Ahí la tiene, va a llegar el centro. Pelota que va por bajo, posibilidad para el cuadro obrero. Saque, saque, sí. Saque de meta para el C3. Fue muy enfático César Blackman en la conferencia de prensa cuando lo abordamos. Y decía, estamos trabajando en la definición, que es lo que nos ha costado, lo que nos ha faltado. Cada vez que llegamos a las finales, el Zuntra. Recuerden que el Zuntra que es un equipo que por lo general está en esta instancia. Pero no logra dar ese paso definitivo para la LPF. Aquí cuando nuevamente va a llegar la pelota a los dominios de este jugador. Rigo Austin de gran presencia, gran trabajo también en lo que fue el partido o la llave de semifinales. Comienza a los tambores y eso es bueno, eso es positivo. Aquí la pelota va a tenerla atrás. Nuevamente Quiñones, tocaba el centro. Rápidamente la presencia de John McLean. Toca para el costado, esa pelota va a abandonar el terreno del juego. Nuevamente posibilidad para el equipo del C3. El cuadro colones, recuerden que tuvimos partido del C3 en lo que compete a la, o lo que fue la ronda de semifinales. Reposición de manos. Tocaba Tomás. Ahí rápidamente el balón hacia el frente. Bien, el corte defensivo. Cuando llega Pagadón, la pelota elevada, corte defensivo nuevamente allá por el jugador caballero. Recupera el Zuntrak. Llegaba allí John McLean. Tiene la pelota. Insiste por el centro. Con todo juega Cortés. Este es Jonathan. Intentado al frente. Uy, contacto fuerte. Y atrás. Era así lo Warner que lo tocaba abajo. Quitando posibilidad. Ahí falta tiro libre. Tiene mucho problema el Colón C3. Cuando tiene la pelota la pierde con mucha facilidad. No lo deja pensar el equipo del Zuntrak. La presión, como comentamos hace un rato, los quiere asfixiar desde el arranque. El equipo del Zuntrak con la pelota en estos primeros seis minutos del compromiso. Pero hasta el momento no hay remate a portería. Seguimos cero por cero en seis minutos. Rápidamente va recuperando la pelota desde el cuadro del C3. Intenta rápidamente Tomás. Toca al centro. Este es Basilio. Es Warner que tocaba el esférico. Proyecta por el costado izquierdo. Va llegando Appleway. Insiste por la pelota. Va a pisar área contraria. Allí va a llegar. Se mete en el callejón. Toca la pelota al centro. Le dijo Urquijo. Llegaba Jan McLean. Oiga, peligroso ese corte. Jan McLean. Sí, cabeceando al centro. Parece un delantero más Jan McLean en esta última. Buen desborde de Appleway por el sector de la izquierda. Levantó la pelota. Y Jan McLean... Yo pensé que lo iba a sacar. Era por la raya final. Vean el lance. Vean el centro. Vean McLean lo que hace. Peligrosísimo lo que hace McLean. Tiene que estar muy seguro, ¿no? De que ahí no hay nadie del equipo contrario. Pero cerca la primera llegada de Colón C3. Y aquí va a ganar el saque de esquina, ¿eh? Insistía nuevamente Appleway. Y la pelota al final va al saque de esquina. Sería el primero para el cuadro del C3. Bueno, empieza a moverse el partido. Empieza a salir un poco más el Colón C3. Quiere tener presencia también. Quiere buscar el primero por arriba. El equipo de la Costa Atlántica. Va llegando la pelota. Sí, allí después tocando al centro. Cuando salía con todo Urquijo. Impactaba en un contrario. Con un contrario. Así que habrá falta. Tiro libre en propia área para el cuadro del Sontrat. Compañeros, una de las novedades que tiene el equipo de Colón C3 arriba. Appleway, sí, el goleador de este equipo. Y también el hermano de Raúl Leguías. El panameño nicaragüense que juega para la selección pinolera. Moisés Leguías con la número 91. Le conocen como Toto. Jugó en el fútbol nicaragüense en el Finandega FC. Y también en el San Marcos FC. Así que un hombre experimentado. Que acompaña arriba en la doble punta que pone hoy Carlos Miran. Va a tener la pelota por el costado. Va a salir. Allí la presencia. Nuevamente el Rigo Austin. Y dando posibilidad. Bien el arquero colomense. Dominando su área. Sí, sí. Trata eso. De ser muy eficaz el arquero. No quiere ningún tipo de complicaciones. Arriba. Pelota dividida. Empiezan a venir los balonazos. La cancha rápida. Eso es lo que se puede notar. Por lo menos con esta lluvia. Aquí está la gente del SunTrack. Que vino a apoyar a los suyos. Repito, una fuerte lluvia. Fuerte, fuerte. Un aguacero. Cayó hasta... Por ahí de repente unos 20 minutos. Antes de arrancar el compromiso. Esperemos que la gente ya no se espante por el agua. Parece que empieza a despejarse un poco el cielo aquí cerca en el Estadio Maracaná. Esperemos que llegue mucha más gente. Lo cierto es que están los dos equipos buscándolo. Es partido emocionante en este arranque. Comienza a aparecer un poco más el cuadro del equipo. En este caso del C3. A ver, reposición de mano. Ahí está la temperatura, Avelia. 26 grados centígrados. La humedad a full. Y el porcentaje de que vuelva a llover, 30%. Esperemos que baje. Esperemos que no se asome ya. Demasiada agua cayó acá, pero la cancha en perfectas condiciones. Vamos a ver cuando hay tiro libre. Va a ser para el cuadro del C3. A ver, viene la posibilidad. Le pegará Burgos esta pelota, profe. Un balón difícil, un balón importante. En una arista, el vértice de la 10.50. Creo que puede ir directo con la personalidad, con la confianza. Mientras tanto, todos los jugadores, el único que queda flotando en el equipo de Colón es el jugador a Playway. Atento al equipo en el cobro. Va a pegarle Burgos el balón. Va llegando nuevamente por la pelota. Insiste por alto. Bien el corte defensivo. Vamos a ver si allá nos va un poco el audio, Don José. El suyo. Todos a vestirlo de fútbol. Ya están disponibles nuestras tiendas Multiplaza y a la Brook Mall. La nueva camiseta oficial de la selección de Panamá. La fortaleza de una nación. Ven por la tuya. Vístete. Mañana juega la selección de Panamá a las 11 de la noche. Partido que usted pueda presenciar a través de la señal de RPC Televisión Canal 4. Panamá frente a Austria. Viene el giro libre. El segundo partido de los muchachos. Juega el equipo de Colón. Ahí le va a pegar el caballero. El sector de la izquierda. Otra vez con los parados. Señores y señores. Partido que está en este momento. Cero por cero. Final de la LNA. A ver. Cuando tenemos el tiro libre para el C3. Pero viene un llamado a atención primero. De Kellis. Y se ponga con calma allí. Cero baile. Aquí la pelota va elevada. Va a llegar el cabezazo. Lo intentaba Warner. Llegaba con la fuerza aérea colorente. La posibilidad. Profesor Sol Suárez. El cabezazo de Warner. Centro preceptor de la izquierda. Vean cómo se va a levantar. Completan prácticamente solo. Ahí lo vienen a molestar un poco. Pero se perfilaba bien. Para sacar un mejor remate. La pelota va por encima. Vean que el Colón C3 ha atacado menos. En estos primeros 12 minutos. Pero ha atacado con mayor peligro. Ha tenido un poco más la pelota del soundtrack. ¿Qué pasa por los banquillos muchachos? Empieza el nerviosismo. Empiezan los gritos. Melisa. Por aquí todavía no. Por aquí Blackman está tranquilo. Aunque tiene... Va a llegar el cabezazo. La pelota en el área. Llegaba, llegaba el contacto. Pero todo invalidado. Ni no. Hubo falta. Sobre la llegada en este caso. Del cuadro de el soundtrack. Melisa. Vamos contigo. Gracias Luis Carlos. Sí. Aunque tiene de repente ese déjà vu. Aquí César Blackman. De que hace seis meses y dos días. Estaba aquí disputando una final. Ante el Atlético Nacional. Donde tuvieron que irse a penales. Y bueno. Fue donde el Atlético Nacional. Se corrió no campeón. Y posteriormente. Disputó la super final. Ante el Atlético Chiriquí. Que regresó a la LPF. José. Si me permiten los sustitutos. Que tendrá a disposición el cuadro colorense. Sí. Álvarez con la 21. Franklin también. Sanguillén. González. Mayer y Scott. En la banca. Los suplentes que tiene para el partido de hoy. El equipo de Colón C3. Va a llegar el balón. Casualmente por el equipo colorense. Insiste por detrás. Bien llegaba Becerra. Pero perdió la pelota con Clavero. Ahora el contacto con todo. Esquiñones que levanta el esférico. Llegaba nuevamente Lejía. Aquí la pelota. Que está en el círculo central. Del campo de juego. Ahí se mostraba Burgos. Burgos que tocaba la pelota. Va llegando. Le cometió falta. Habrá tiro libre. Señoras y señores. Esto está 0 por 0. Nino Mangaravita. Sí. Partido que se empieza a nivelar cada vez más. Los primeros minutos. Buen arranque que tuvo el Zuntra. Ya Colón C3. Se empieza a sentir mucho más cómodo en la cancha. También empieza a tener más la pelota. Empieza a abrir la cancha. Empieza a abrir el terreno. Sobre todo por el sector de la izquierda. Ya ha tenido varias llegadas importantes por este lado del campo. En donde ha alcanzado de alguna u otra manera situaciones importantes. Y que han comprometido ya en varias oportunidades. La cabaña que defiende el arquero del Zuntra. Carlos Urquia. Urquijo. Perdón. Urquijo. Este es Samuel Stewart que perdió la pelota. Ahí llegaba Tomás. Ahí también la esquía. La tiene Tomás. Insiste. Bien asociada con Apple. Ahí llegaba con todo. Nuevamente Cortés. Evitando el peligro. Llegaba Warner. Tocaba con Quiñones. Apertura con Becerra. Tocaba la pelota. Tomás que cae. Insiste el cuadro. Colorense. Dice. Levántate y anda. Ahora es Clavero. Que aparece por el costado. Está el goleador de la LNA. Con el balón. Bien. El cierre. Bien. El quite. De Quiñones. Quitando la posibilidad. Quitando la pelota. Para el sangre de costado. Stewart. Buscaba con Clavero. Nuevamente Stewart. Samuel que toca atrás. Va llegando a la pelota. Con todo. Le pegaba allí. Cortés que lo intentaba. Hay que reconocer que está tocando un poco el cuadro del Zuntras. Está tocando un poco el cuadro del Zuntras. Profe. Pero hay contacto. Hay jugador en el piso. Un equipo del Zuntras que trata de salir. Y que está buscando por los costados. Con Stewart y con Bradwell. Importante el manejo de Wister. Y nunca están utilizando. No están aprovechando a Clavero. Que es el número nueve. El que está siempre atento a que le lleguen los balones para definir. Mientras el equipo de Colón. C3. Tiene a Zupuy por un costado. Tiene un manejo con Tomás. Le guía el que está un poquitico adelantado. A Playboy esperando la sorpresa. Pero un partido totalmente equilibrado. Y lo hemos adelantado. Que esto es un partido de velocidad. De rapidez. Y también con mucha fuerza. Insiste Tomás. Pelea con Jean McRin. Este se queda con la pelota. Insiste por el sector central. Ahí pelea Tomás. Pelea. Jean McRin. Búquense al frente. Tocaba la pelota. Bien allí Velázquez. Insiste ahora el cuadro del Sutrat. Llegaba allí la presión. Sobre este Alcide Los Ríos. El poroto. Que ya cobra la falta. Y juega con Agodón. Este es el partido final. De la Liga Nacional de Ascenso. Copacable Onda. Allí llegaba por el costado. Bien la presencia. De el señor Bristán. Tocaba hacia el frente. Va a tener la pelota. Cuando llegaba Braswell. Ahí el movimiento. La pelota sale. El terreno de juego. Melisa ve un poco inquieto al señor Blackman. En el... Sí. En su sector. En su zona técnica. Oye. Estos equipos cuando se enfrentaron en esta temporada. Dos por cero. Ganó el Zuntro. Acá con goles de Stuart y de Temis Pérez. En aquel partido dos por cero. Terminó. A ver si le tiene la medida. El Colón C3. Terminó fuerte. El Colón C3. De repente no arrancó tan bien. Termina. Muy bien la temporada. Y aquí está peleando. Por el... Por el ascenso. Importante. Vamos con Melisa. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Tenemos un pequeño problema aquí. Con el apuntador. Bueno. En el banquillo del Zuntro. Está Temis Pérez. Con el número nueve. Con la dieciséis. Abdul Luis. Ocienta y siete. Samuel Villarreal. El portero. Con la diecio. Está Jair Carrasquilla. Con el número siete. Alexis Portas. Diecinueve. Justo Carrillo. Y veintidós. Abraham Ambulo. Muchas gracias. Melisa va de reposición de manos. Va a llegar el cuadro. El Zuntras. Ahí la ponía larga. Velázquez insistía. Bien. Llegaba con todo. Pero no pudo hacer contacto con la pelota. El movimiento. Braswell. Insistió por el centro. Llegaba Clavero. La pelota todavía en el área. Corte efectivo del caballero. Ahí la pelota. Que quedaba. Suelta. El disparo. Llega suelta. La pelota. Gol. Parece que no. Parece que no lo invalidaron. Parece que la acción del arquero reacciona muy bien. El arquero Austin. Tiene una falla. Creo que le están refutando. Creo que no hay coordinación. Vamos a ver la reiteración de la jugada. Viene el cabezazo. Aparece. Viene el rechazo. Se acomoda. Le pega. Aparece el arquero. Ahí. Ahí creo que es la situación. Está fuera de juego. No, ahí está bien. Está fuera de juego. Sí. Creo que ahí fue el lugar. Está fuera de juego. Porque aparecía este número 11. Sábala Echiguar. Sí, señor. Quedaba apagando su foy. Y caía en la situación. Creo que el árbitro central muy bien en esa acción. Y bien también aparte del árbitro central. Alejandro Camarena. El INS sector. Que pudo levantar la banderola en ese fuera de lugar. Va a llegar la pelota para el cuadro. Y bien el gol defensivo nuevamente. Quiñones que aparecía y se multiplicaba. Recupera John McLean. La tiene el cuadro del Suntras. Reaccionó todo el cuadro, Melissa. Todo el banquillo para ser más exacto. Todos los sustitutos en esa llegada del cuadro del Suntras. Esperaban el gol, Melissa. Sí, así es. Estaban bastante pendientes los suplentes acá del Suntras. Y también el técnico César Blackwell. Que les está pidiendo a los jugadores que suban las líneas. Y traten de buscar ese gol para abrir el partido. Uno de los que falta, Nino, por tarjeta. Es el señor Engimitre. Engimitre. De los suspendidos. Y qué falta le hace. Pues jugador de manejo. De cambios de frentes. De diagonales. De balón en corto. De muchas ideas. Pero mira que hablando con César. Justamente el miércoles en la conferencia. Él no lo preocupaba eso. No, no, no. No lo preocupaba en absoluto. Porque él decía que tenía el equipo totalmente sólido y nivelado. Para afrontar este compromiso. Y eso es importante cuando veas al banquillo y tiene más gente. Exacto. Cuando tiene un técnico confiado en sus jugadores. No es un problema por ninguna variante. La suplencia soluciona muchas situaciones. Y tenía el reemplazo. De Mitre lo tiene. Y el equipo está hoy en el terreno de juego. A ver. La pelota va a ser de los ríos. ¿Qué le va a pegar el esférico? Hay tiro libre. Se mueve Braswell. Se la dejan toda. Ahora nos parece a la distancia Velázquez. Balón que viene a punto penal. Balón que viene a punto penal. Al tento para jugadores que cabecean. Y jugadores que referencian a estos cabeceadores. ¿Y la llave de ellos? Claro que sí, Clamero. La pelota que va por va a jugar el laboratorio. Intenta Bristán. Allí la pone. Va a llegar con todo. El poroto. Sí, de los ríos. Al segundo palo estaba todo invalidado. Porque había fuera de juego, profesor Sol Suárez. Trabajado. Se ve el equipo de Colón trabajado. Con el jugador Quiñones. Con Caballero y con Becerra. Hacen perfectamente la línea. Para que los jugadores cuando vienen de costado. Esperamos que el balón venía del centro. Pero nos tocan en Córdoba buscando segunda jugada. Para que Clamero y Están estén referenciados. Dan el paso y en perfecto fuera el lugar. Sale a tiempo, ¿eh? Sale a tiempo justamente. Es coordinación. Es coordinación. Ya van dos jugadas. Ya van dos jugadas. En donde por ahí, en el fuera de juego. El equipo del Colón C3 tiene que tener mucho cuidado. Eso se trabaja. Eso se trabaja. Aunque en oportunidad es riesgoso. Si no hay coordinación. Si no salen bien coordinados. Pueden dar el paso mal. Y quedan pagando. Y actúa el equipo adversario. Vamos con Melisa. Sí. Estaba Toral el 14 del SunTrack. Como con una pequeña provocación. Hacia Warner. El hombre del Colón C3. Sí. Se molestaba. Porque por ahí de repente siguió la jugada. Y eso no le gustó. Al gol de Colón C3. Hay que recordar cómo termina descendiendo el equipo del Colón C3. El equipo colonense. Cuando pierden en el Apertura 2012. Ante el equipo del Chepo. Dos goles por uno. En la costa atlántica. Ya entramos en ambiente. Ya hay ambiente. Ya hay calorcito en el estadio. En el Maracaná. Don Dino. Don Dómenes. Oiga. Es posible. El calorcito también está el bueno. Calorcito. 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 Después la lluvia. El calor. El calor. El vapor. El vapor. Sí. El sauna. Prepárense. Regresamos a partido compañeros. Pone la pelota. Va llegando con todo. Es para Samuel Stewart. Va a llegar. El toque abajo. Impacta. Venga. Contra el ocuano nuevamente. Llegaba de los ríos. Esa pelota estaba buscando el res. Otra más en partido para el cuadro obrero. Llegaba bien Stewart. Pero lastimosamente. Él no colocó el balón para hacer el gol. Él lo lanzó. Miren cómo aprovecha. Recesiona. Conduce. Levanta la cabeza. La cambia. Pero no era para el arquero. Él tenía la oportunidad del arquero vacío. La portería estaba vacía para poder colocarla. Se la colocó para que llegara el jugador travero. Llegaba tarde. Y perdiera la oportunidad. Qué buen balón. Y qué buen balón servido para abrir por el sector de la izquierda. Buena visión de juego. En este arranque del partido. Está mejor el equipo del Zutra contra Berne. Tomando la pelota y siendo mucho más peligroso. Oye, salió a Gabriel de Estud Castillo. Dice que ya finalmente tiene Cableonda en casa. Sí. Demoraste mucho, Gabriela. Demoró mucho. Ahora, Gabriela, estás con la antenita arriba. Ya no tienes antenita. Claro. Qué bueno. O sea que, Gabriela, bien. Lejitos. Compañeros. Dígame, José. Pasaron 20 minutos y ya calienta el primer hombre. El primer hombre para el equipo del Colón C3. Precisamente, Carlos Scott. Un volante recuperación. Con el número 4. Es el primer hombre que manda a calentar, Carlos. Mira. Recuperación en este momento para la pelota. Sí, con todo. Y llegaba el cuadro. Era Garamillo que perdió el esférico. Ahora recupera. Bristan. Que tocaba bien. Garamillo para quitar el esférico. Ahora la tiene Basilio Warner. Warner que tocaba por el costado. Va llegando con un caballero. Caballero que tocaba hacia el frente. Intenta la pelota para Applewhite. Ahí llegaba con todo. Bien la recupera el cuadro del Zutra. Oiga, los amigos de la banda del doctor Belisario Porras. Están apoderados, ¿sí? Vale. Conocetora apoyando de rojo a su mismo Calzutra. Le decía Carlos Scott con la 4. Calienta para Conocetra. Muchas gracias. Hay un punto. Hay un punto que el técnico está viendo que hay una falencia en la mitad del terreno. Porque por ahí me conocen con Zutra. Tienen que acompañar a alguien a guarde para que se olvide de la línea del 3-4-1-2. Y nos haga un 4-2-2 para acompañar. Porque la población de jugadores que son más rápidos y veloces en el Zutra está surgiendo efecto. Se está viendo la llegada, la claridad. Y creo que el señor se puede ir por sacar a Tomás o a Zupuy o a Jaramillo. Creo que por ahí puede ser la situación para poner más en marca en la medio del terreno. Velázquez que tocaba la pelota. ¿Con quién más? Con el señor de Siguar. Este a su vez con allí John McLean. Llegaba la pelota. ¿Para quién más que Cortés? La pelota elevada. Bien, caballero. Tocaba hacia el frente. Este es Applewhite. Sigue con el esférico. Bien, Applewhite. Le va a pegar a la pelota. La pide la guía. Abre por el costado. Va a llegar Tomás. Tiene la pelota por el sector de la derecha. Allí levanta mirada. Tiene la marca John McLean. Pierde el esférico al cuadro del C3. Se apodera el susto del balón. Allí va llegando el esférico. Mala la salida de este John McLean. Hay llegadas. Hay llegadas. Pero llega un punto que hay bastante imprecisión también. Al momento de soltar la pelota. Al momento de mandarse. Se demora mucho en pensar si quieren meterla al medio. Si quieren retrasarla atrás. Y se pierde la oportunidad. Colón C3 manejó por izquierda. Ahora trata de abrir por el sector de la derecha. Se nota que la fortaleza de este Colón C3, Saúl, es por la banda. Tiene que seguir explotándola todavía un poco más. Pero creo que tiene que ser. En esta jugada de Applewhite llegaba frontal. Toqué la corta. La tiró muy amplia. Perde la oportunidad. Y deja reagrupar al equipo del Sundrax. Que está perfecto en defensa. Ojo, Bailey, que empieza a ganar el Colón C3. La pelota ahora en el medio. Y cuidado, la presión rápida del Sundrax. Ahí la tiene el britán. Va a tener el esférico. Va a apoyarse rápidamente en el centro. Pero insiste. Toca la pelota. Era Velázquez. Ahí tocaba el 1-2. Ahora bien la tranquilación. Velázquez nuevamente con el esférico. Este es de los Ríos. Alcides con el balón. El poroto se toca por bajo. Va llegando con Pristán. Pone por bajo. Bien el balón. El 1-2 con Velázquez. Con todo. Bien la defensa en este momento. Para el cuadro del C3. Como la rechaza allí Quiñones. Ese balón va a ser en reposición de Manoni, ¿no? Sí, ahí está el partido. Ahí está el juego. Juego con fuerza. Físicamente es un partido en donde la lucha es constante. 60% la posesión de la pelota para el equipo del Sundrax. 40% la posesión para el equipo del Colón C3. Ida y vuelta. Un rato la pelota la tiene el Sundrax. Un rato la tiene el Colón C3. Ahora otra vez el Sundrax. Mucho más cómodo en la cacha. El Colón C3 tiene que hacer algo. No he podido entender cómo el equipo de Sundrax logró aminorar la velocidad que siempre impregna el equipo de Colón. Era un equipo que siempre se llama Pleguay, Leguías, Tomás. Son rapidísimos. Ha logrado controlar esa velocidad y el manejo lo tiene el equipo de los sindicalistas. Jaramillo toca atrás con Quiñones. Este a su vez con Becerra. Nuevamente, guardar. Quiñones. Jaramillo toca el C3. Es el equipo blanco hoy aquí en el Estadio del Maracaná. Recuerden que esta es la final. La final de la Liga Nacional de Ascenso. Joppa Cableunda. Allí va a llegar la pelota. Para aquí es el señor Burgos. Se apoyaba. No podía al esquí. Peleaba. Luchaba. Y como hoy cometía falta. José Ángel, usted está más cerca. ¿Qué sucedió en esta jugada? Estaba el jugador de Sundrax en el piso. Al final recibe un balonazo por el lateral derecho del Colón C3. Becerra era que termina derribando. Y, no sé, pelotazo. El jugador del Sundrax estaba caído. Rápidamente Kelly viene acá. Y me parece que sí. Le va a sacar la cartulina amarilla. Es una situación muy rápida. Porque pareciera son segundos en la cual él viene a hacer un rechazo. Y en ese momento cae el jugador del equipo del Sundrax. Viene el rechazo. Hay doble intención. Se me hace. Una vez el rechazo se aprovecha la situación y le pega al jugador del Sundrax. Fuertísimo golpe el que recibió Cortés ahí con ese balonazo. Prácticamente a quemarropa. Sí, sí, sí. Nino, profe y Luis Carlos. Le dio, le dio, le dio duro. Le dio duro abajo. Sí, como estaba desarmado el jugador. Está sobre su pómulo, sobre el terreno de juego. Viene el barrio del rechazo. Pero no defiendo a Becerra. Él viene un rechazo. Viene una jugada, pues, de segundos. En la cual, pues, yo creo que hay 50 y 50. Compañeros, viene Kelly Acai. Se asesora con el cuarto árbitro. Ricardo Lai. Lai decía que era el número 2 y sí. Para el 2 va la tarjeta amarilla. Para Becerra. El primer amonestado para el equipo Colón 11-3. Sobre 26 minutos. Bueno, primero amonestado Nino. Y creo que, en este caso, por una jugada que se le pasa un poco la mano. Para el DP lleva su segunda intención. Para también decir, aquí estoy. Pero le cuesta una tarjeta amarilla. A mí me parece también que aquí estamos en la final. Hay nerviosismo. Las revoluciones están a mil también. Es difícil tener la cabeza fría, me parece, en una final. Y hay, para mí hay demasiada presión. Aunque ellos digan que no. En el equipo del Zuntrak. El Zuntrak está muy presionado, ¿eh? Sí, sí. Muy presionado por todo lo que ocurrió en los últimos años. Donde llegan a las finales y no pueden dar ese paso importante. Son protagonistas, pero no llegan a los últimos. No levantan la copa. Correcto, correcto. Va a pegarle ya McLean. Está fuera todavía el jugador Cortés. Melissa. Sí, está esperando la autorización para ingresar al campo. Muchas gracias. Sí, de verdad le digo algo. Y con todo el respeto lo digo. Estos números negros con la camiseta roja, un rojo oscuro, la verdad que estas son cosas que por ahí se pueden corregir, se pueden corregir. No, 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 yo creo que el que hace la camiseta yo creo que no puede. ¿Cómo va a hacer un corte de color rojo con negro? No sale. El blanco, un blanco ahí, un color blanco para que me salga. Mira cómo se ve simpático mi amigo Bailey con esa camiseta blanca, hombre. Tiene que meter a Bailey en todo. Pero tenía que quedar Luis Carlos en esto. Bueno, la que recupera el cuadro del Suntra va a tocando, buscaban a Braswell. Cuando este parece que también ponía un poquito picante la llegada sobre el caballero. Reposición de costado, profesor Sol Suárez. Tiene un partido que es para cualquiera de los minutos, pero tiene más propuesta el equipo de Suntra. Tiene más manejo con los Ríos, Braswell que llega más, el jugador Bristal. Pero realmente no ha aparecido. ¿Por qué? Porque no hay medio campo lanzador, sino de conducción y de velocidad. No ha aparecido Clavero, que es un jugador que tiene olfato de goleador. Mientras que el equipo de Colón aparece también a Playboy muy esporádicamente. Le guían que lo acompañan, pero no encuentran un equilibrio. O sea que es un partido de mitad de terreno buscando el equipo que se equilibre, que tenga jugadores equilibrantes, que acompañe a los nueve y puede definir. Compañeros, muy importante también recordar, ayer, sábado, terminaron todas las zonas de la Champion Kids de San Miguelito Copa Cableonda. Categoría Sub-9 y categoría Sub-11. Un proyecto de Cableonda, el Valle de San Isidro, Cerro Bocobolo, Cerro Batea, Pan de Azúcar, Santa Marta y Samaria también. Un proyecto que transmitimos todos los sábados a través de la señal de COS. Así que es muy importante que terminaron todas las categorías. Ahora me dicen los campeones, Ruc, yo, yo. Todavía, todavía. Celix, sí, cuarto final. Celix, Celix Ultra con tecnología Pure Plus. Primera aceite de motor, 100% sintético diseñado a partir del gas natural para el mejor desempeño de su motor. Búscalo en viscosidad de 5W-30, 5W-40 y 10W-30. A precio de introducción, un conductor orgulloso protege su auto con Celix Ultra con tecnología Pure Plus. Lastimosamente, el Fulo nos falló hoy. Lastimosamente, el Fulo se nos fue temprano, se dejó apagar por la lluvia, pero bueno, estamos en el fútbol, estamos en la final. Blue Boy tiene la pelota, va a llegar a contacto, ahí se levanta y tienda. La pelota, el balón, será para el cuadro del Suntras. Con todo llega Pristán, Pristán que va por la derecha, levanta mirada, va a poner abajo. Llegaba Clavero, mejor Austin. El Rigo Austin que tocaba la pelota para evitar conexión, conexión con el delantero del cuadro del Suntras, el señor Fernando Clavero. Clavero siempre es el que más insiste, ¿no? Por lo menos Clavero es el que trata de moverse arriba, pero siempre lo guardan a Temi como para la segunda parte, ¿eh? Sí, pero el jugador, dependiendo del marcador es que le dé la pausa, aunque Clavero es 9-9. Él está siempre en la zona, está en medio de los centrales y hoy está celosamente reflexionado. Por Quiñones o los tiernos, si va al derecho va Caballero, si no va Becerra. Pero tienen la opción de marcar, no dar el chance. Mientras que si hay otras variantes que se pueden dar, que yo creo que todavía se demora, yo creo que iba a ser una variante que iba a entrar Scott en el equipo del Colón, pero creo que se acopló, dentro del mismo planteamiento, tenía que correr un jugador que acompañe más a Warner para que no quede en ese espacio. Y se ha acoplado más compacto el equipo de Colón, se tracen en esos minutos. Clavero que llegó a Panamá para jugar con el Millennium. Sí, exactamente. En su momento, sí. Nunca ha jugado el EPS, Clavero. Lo quiso el Tauro cuando tenía esa temporada con el Millennium, el Tauro llegó a tener acercamiento por él. Argentino no se concretó nada. Y estuvo muy cerca, casualmente con Millennium. Recuerda casualmente cuando subió el cuadro del CAI. En esa final. Claro, claro. Que tuvieron y no pudo ser para el cuadro del Millennium. Con el bolazo de chaleco, ¿no? Característico, característico de los jugadores de Argentina. Entonces, nueve grandes, corpulentos, que manejan, que siempre tienen que tener... ¡Va a llegar la pelota! Disculpe, profe, por debilitar. No, tranquilo, tranquilo. Estaba buscando ahora al final a Godón, que se elevaba. Pero la pelota llega a las manos directamente, profe, de este señor Rigo Austin, que tuvo un gran partido o serie allá en lo que fue la semifinal. Yo creo que por arqueros no hay ningún problema, porque Urquijo y Austin son jugadores, son porteros que están con una reacción importante, que tienen buen manejo, que manejan la zona chica y que arriesgan, arriesgan la integridad de su zona. Me recuerda mucho, compañero Howdy, el arquero de Colón C3, a Reni Vega, el arquero venezolano, y también el propio Correo Pérez, el arquero mexicano, ¿no? Claro, a Reni por el físico y a Campos por la instrumentaria. Sí. La pelota en el área, llegaba, buscaba rápidamente a Aramillo, Aramillo que va con el esquía, y el esquía que no puede dar la vuelta. Ahí llegaba en sobreapa, el vuelo del balón, mejor Velázquez. Insiste el cuadro del C3, la tiene guarda, el tocaba por abajo. A Godón que la deja pasar, y Urquijo que se hace a la número 5. Controla el partido el Zuntra, que el Zuntra controla el partido. Colón C3 tiene su llegada, pero ya no inquieta tanto como en algún momento. El Zuntra es el que empieza a ganar los balones sueltos en el medio sector del campo. Saúl, Bailey, Elisa, Ruki. El Zuntra es un poco más que el Colón C3, pero todavía no logra, todavía no logra sacar ese remate que preocupe de una manera importante al arquero Austin. Bueno, lo importante es que ya el equipo de Colón C3 en ese minuto 32, como que se ha coplado un poquitico más, porque tenía más ventajas, hasta que ya llegaba con más claridad el Zuntra. Pero ahora también hay propuestas, la última, una acción que toque, sencillo, rápido, que va a playboy, pero no tenía la opción de jugar de primera intención, no tenían el espacio, pero marcaba bien Toral, y complicaba la situación. Y elegía hacia la personal, con todo Toral. Uy, se espantará bien, porque va adelante, va adelante con plancha, van los dos. Señor árbitro, tiene que mirarlo porque eso se llama plancha, va con los dos pies hacia adelante, mire, mire cómo ven, está armado. Toral, ¿no? Miren, oh, no, esto es peligroso. Claro, no, que es una plancha, señor, va con los pies adelante, tiene que haberle dicho algo, recriminarlo, y es lo que le está diciendo Toral, que él va al balón. Jaramillo, como que tiene pinta que le va a pegar aquí de zurda, vamos a ver si lo prueba el equipo de Colón C3 de esta distancia. Colombiano, ¿no? Colombiano. Parece que también le puede pegar bien Burgos allí. Perfil izquierdo, perfil izquierdo, perfil izquierdo, perfil izquierdo que puede colocarlo a la mano izquierda, vamos a ver qué ángulo le da, qué espacio le regala este arquero Urquijo. Se hace sobre la mitad, le está regalando el lado izquierdo. ¡Agaramillo! ¡Agaramillo! ¡Gol! 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 ¿Cómo le pegó a Jaramillo? Llega de abajo fuerte el disparo. En la anotación es el comentario, Saúl Suelenino Magravita, de esta anotación para el cuadro colorente. Jaramillo le pega bien, pero dijimos antes al comentario que le está dando mucho espacio. El arquero se va muy a su derecha, el arquero Urquijo va muy a la derecha e inmediatamente la coloca, la coloca en el espacio que le deja más con la complicidad del terreno. Como está mojado, la toca, coge más velocidad, el arquero llega, pero bien colocada. Le colabora el arquero Urquijo porque le da mucho espacio, mucha distancia entre donde se paraba y el balón. Por ahí la incrustó el jugador Jaramillo, minuto 34, y se arregló esto. Compañero, Jaramillo es colombiano, precisamente de Medellín, estuvo hace semanas atrás realizando una prueba en Perú. En la primera división de Perú regresa al Colón C3 y con este golazo. Esa pelota pica por delante. Cada vez que hay uno de estos remates que pican por delante al arquero, le complican por lo general. Y con la cancha mojada, con la cancha rápida, mucho más todavía. ¿Cómo lo celebraron a nivel de terreno por allá? Colón C3, rookie. Eiber Jaramillo, compañeros de Medellín. Él estuvo en una práctica, también estuvo en una prueba con el envigado allá en Colón y fue a Perú. Creo que estaban, es un jugador que lo trajeron ahora hace poco. Pero lo importante en el cobro es el efecto. La curva que le coloca, la complicidad del terreno de juego por la humedad y también cómo le da la distancia al arquero Urquijo para que pueda colocar el balón en ese costado. Nuevamente Tomás va llegando con Jaramillo. Jaramillo que pica la pelota que la tiene que juega y que rápidamente va a pedir por el costado. Con Tomás nuevamente. Enciende la pelota. Bien, llegaba Godón y despachaba el esférico del área. Ahora trata de salir de Chultras. Tocaba a John McLean. Buscaba allá a Britán. Hay colocación, hay falta. Tiro libre que va a ser para el cuadro de Chultras. Rookie le sacaron tarjeta amarilla a Jaramillo. Luego del bolso se quitó la camiseta. Solamente para confirmar eso. Sí, amarilla para el hombre de Medellín, para Colombia. Bien, que le pueda afectar, que le pueda afectar. Claro, porque está en el medio. Porque está en el medio y que pega también. Bien, ¿cómo lo vivió en el banquillo, Rookie, la gente del Colón C3? Miranda solamente miró a su banquillo y en son de afirmación que había practicado en la semana ese tiro libre el colombiano y acá en la superfinal de San. Oiga, una similitud a lo que sucedió ayer. El equipo que hasta acaba era el Árabe Unido se dio una oportunidad en esa comalota táctica fija y la en boca. Pero hoy más o menos sobre los mismos minutos. Mira que casi lo digo, casi lo digo antes de la falta. Por ahí de repente se me vino a la mente ese arranque del partido ayer los primeros 30 minutos en donde Árabe tenía la pelota y luego una jugada y se la encontró por ahí el cae. Compañeros, les digo, disculpe, solamente una diferencia. Que esta vez el que colega primero es Colón. Y quedaron las bengalas que sobraron ayer en el renombre Fernández. Apareció una hoy acá en el Maracana. Y seguramente seguirán apareciendo. Seguirán apareciendo. A ver la gente de Colón, a ver la gente del Zundra. Esto me huele a drama, me huele a drama. Esto aquí no termina. 37 minutos, ya lo gana Colón C3. Está ganando el C3, pero tiene la pelota al cuadro de Zundra. Va a llegar allí Toral. Le pegó largo al esférico. Buscaba por alto. Nuevamente, uy, Beristán. Le dieron un regalito allá totalmente. Vamos a ver qué dice Kelly. Porque fueron sobre la humanidad de Beristán con todo cuando llegaba este número 3, caballero. Ahí está la jugada por arriba. Muchas faltas comete el Colón C3, ¿no? Pero siempre pegado a las bandas. No, y también lejos, en tres cuartos del campo. No muy cerca de la 17.50, sino yo creo que eso hasta uno lo manda. Si ven que hagan una complicación, hagan la falta, pero que no sea con mucha mala intención, sino solamente para quitar la activación o la reacción del equipo adversario. Llegaba adelante, trataba de quitar la pelota, cometía falta. Ahora sí, fue rápido el cuadro del C3. Tocan atrás, llega con todo Becerra. Le comete falta, habrá giro libre. Tiene que haber amarilla. Tiene que haber amarilla porque le coloca el pie sobre el peino. Sí, señor. Sí, señor. Melisa, amarilla sobre quién, por favor. Ya le confirmo, Luis. Creo que fue Becerra. No, no, no. Le pegaron a Becerra, a Cristian amarilla. Ese fue el que recibió la falta. Vino y se desquitó del anterior porque le coloca el pie adelante. Esa es Stewart. Una semiflante, sí, señor, Stewart. Bueno, otro cartón amarillo aparece en el partido. Este es uno por cero, está ganando. Es para Samuel Stewart. Muchas gracias. Mire, ahí se la pone. Y va con dirección, objetividad y con mala intención. Usted está disfrutando la Liga Cableonda LNA aquí en COS FC. A través hoy de la señal de Cableonda Sport. Por Canal 15, Canal 371, Canal 1371 en alta definición. Estamos en la zona de COS FC. Se decide el campeón de clausura de la Liga Nacional de Ascenso. ¿Qué equipo estará jugando la próxima temporada en la RPF la próxima semana aquí? Aquí mismo. Sí, señor. Será el desenlace. Pero, ¿quién está en la Atlético Nacional esperando al ganador de este partido? Dígame. Sí, para recordar la última referencia a estos dos equipos cuando se enfrentaron en ronda regular. El triunfo fue de Suntra que se cortó cero con gol de Tenny Pérez y Stewart. Aquí la pelota va a llegar en el área. No pedían nada. Braswell. Con todo. Bien, caballero. Ahora le deja caer la carrocería Braswell que sigue con la pelota. Braswell toca el centro. Corte de Quiñones. La pelota era para el paroto. La tenía en los ríos. Ahora llega con todo el disparo. Le había dado la ocasión, Dino. Puede empezar a caer. Le parece la desesperación el equipo del Suntra. Correcto, que puede traer malas intenciones porque viene a haber mucho choque. Porque son dos equipos que son chocadores. Y más lo importante es, tiene que administrar la velocidad, la rapidez, toda la dinámica que tiene el equipo del Suntra. Porque si llega desesperado, va a haber también un equipo que desesperado, rechaza balones y puede venir muchas faltas. Bien, ahí hay el terreno de juego, rookie, por parte del Colón C3. El volante por dentro que tiene este equipo del Colón C3. El interior, por derecha, Burgos, precisamente. Estamos hablando muy molesto. Donde está Carlos Miranda, se queja con el cuarto árbitro, con Ricardo Lai, con José Kelly. También porque dice que cada saque de banda de Suntra adelanta varios metros en la ejecución. Se molestaba mucho Carlos Miranda en cada saque de banda de Suntra. Entra la camilla, ¿no? Recuerden que mañana a las 11 de la noche, la Selección Sub-20 juega su segundo partido frente al equipo de Austria. Ese partido usted lo podrá presenciar a través de la señal de RPC Televisión Canal 4 y también a través de RPC Radio. El martes a las 9 de la mañana, 90 y más. En vivo, con todo el resumen, con todo el análisis. Si usted se pierde el partido mañana en la noche, nosotros se lo contamos. Más tranquilos, mucho más frío todo. El análisis de lo que ocurra. Exactamente. Ahora va con una posibilidad importante mañana. Sin confianza. Grande, grande, grande. Si los muchachos actúan con la personalidad como si ofrecen aquí por el estilo, esperemos un buen resultado. Un detalle también, compañeros. Por aquí están algunos de los integrantes del Atlético Nacional. Ah, cómo no. Están chileando. Están allá arriba, en el lado donde se ve celeste, arriba el Suntra. Están entiendo al enemigo. Se puede decir. Y los notodinámicos, también está el jefe. La pelota para Bradwell. Allí va a llegar Jonathan, pone por bajo. Otro saque de esquina, esta vez para el cuadro del Suntra. Bueno. Saúl, Saúl, algo le da risa. Algo, Saúl, algo. ¿Qué le pasó, Saúl? Estamos más rápidos que los del Suntra. Saúl está como contento, Saúl. No, a mí me emocionó. Donde hay buen fútbol, donde hay calidad. De los ríos que toca para la pelota. Llega a ver cabezazo en el área. No pudo ser. Allí para calavero, otra más. Ahí se encaja de una mano. ¿Vio algo por ahí abajo? Muchachos, Melissa, ¿vió alguna mano rookie? No, no. Creo que no pasaba nada en esa acción. Creo que en el balón, cuando viene cruzado, se apura a cabecear hacia abajo. Pudiéramos ver la reiteración. Se equivoca cuando viene el balón. Mire, ahí viene el balón cruzado. Ahí. No entiendo para qué cabecear hacia abajo. Tenía que habilitarlo por arriba para que le quedara la posición del jugador que tuviera la definición, que era clavero, que es un goleador. Se equivoca al picar el balón. La pelota nuevamente para Britán. La tiene el cuadro rojo. Llega para Britán. Y contactó. Y nuevamente hay falta. O sea, recurrente, recurrente vino el tener falta, pero como decía el profe, algo alejado. Aunque está un poquito más pequeño. Muy bien peligrosa. Como Antipa no le maneja el perfil, va sobre la humanidad. Creo que era hasta esta pasilla para caballeros. Creo que debe ser porque la acción va sobre la humanidad del jugador. No, y aparte que también esta falta, como ustedes lo dicen, Saúl, está un poco lejos, pero son balones que caen, que llueven al área. Y eso es peligroso siempre. Peligrosismo de costado. Ahí tiene que estar el arquero Austen, atento. Tienen que estar Quiñones, Becerra, también Warner, metido un poquitico atrás, porque van jugadores como Clavero y Bistrán, que son definidores de cabeza. Va a llegar el movimiento. Vamos a ver, le va a pegar Samuel. Este es este igual. Y va de curva hacia adentro, va de curva hacia adentro. Le pegó abajo, fuerte. Nuevamente el Rigo Austen. Para esa pelota, sale a Jaromillo. Burgo que revienta el esférico. Círculo central para el balón. Cuando llega Velázquez, peleaba con Appleway. Nuevamente Velázquez. Tocaba el balón. Este es Jonathan Braswell. Ahí llega Jonathan. Insiste por el contacto con Tomás. Ahí complementaba nuevamente el guía. La tiene Warner. Y en Basilio. Allí toca por el costado. Se apoya nuevamente con el guía. El toque con Burgos. Burgos que llega a la marca de Quiemás de los Ríos. Recupera, rechaza. Allí Quiñones. La pelota totalmente blanca por el momento. Cuando Burgos la toca con la mano. Pierde el medio campo. El Colón se tres otra vez. El zuntrack nuevamente con la pelota. Nuevamente con la llegada. Colón se tres trata de marcar. De alguna u otra manera que no le hagan mucho peligro. Pero ahí está llegando el zuntrack. Tiene la posesión de la pelota. Le cuesta es el remate final al equipo rojo. O el manejo. Lo logran recuperar. Pero lo que tienen es un trambelaz que es de los Ríos. Que es un jugador manejador. No logran encontrar la forma. Más bien cuando la tienen. Tira sobre los costados para que aparezca Bradwell o Stewart. Y entonces ahí pierde la oportunidad. Pero el jugador si tiene manejo. Equilibra la mitad del terreno. A ver Melissa. Vamos a tener dos minutos de reposición aquí en el maracaná. Ahí estaba la última aguada. También a balón parado. Cómo sale bien el arquero también. Austin del Colón se tres. No quiere ningún tipo de complicaciones con los puños. Y es lo mejor que se puede hacer cuando está la pelota bojada. Y lo más importante es una jugada peligrosa. Porque es de perfil izquierdo con curva. Todo el mundo esperaba el balón sobre el terreno para cabecear. No. Pero vio el jugador que cobraba el ángulo perfecto. Pero el arquero Austin atento. En un balón que tenía olfato de ingreso. Nuevamente la pelota sale del campo de juego. Ya estamos por concluir. Estamos por concluir esta primera etapa. Ya estamos casi sobre el primer minuto de la reposición. A pasito de Conga partido entretenido 45 minutos. Está bueno. Está bueno. Está bueno la actitud, la jugada, los movimientos. Y lo importante. Se ha olvidado mucho la mala intención. Braswell, Braswell, Braswell. Toca el centro. No encontraba allí a este jugador. Fernando Clavero no le pegó tampoco Braswell. No se tuvo confianza. Ahí falló. Porque él tenía el espacio y la oportunidad para pegarle el reflazo. Él tenía la oportunidad, tenía el ángulo. No lo venían a marcar. Sino se aprovechó para colocarle a su número 9. Que iba en diagonal. No acompañaba bien en la jugada. Ahí vemos la reiteración. Desequilibra, va. Amaga. Amaga. Y estaba en fuera de juego también. En el peor de los casos. Por eso era la oportunidad. Era pegarle desde afuera. Porque los otros tres estaban en fuera de juego. Hay que pegarle. Hay que pegarle a la pelota. Uno nunca sabe qué puede pasar en el trayecto. Y va como está la cancha. Rápida. Juega el Zutra. Puede ser la última en la primera parte. Velázquez. Tocaba la pelota. Le pegó más al esférico. Bien, caballero. Tocaba nuevamente con el señor Appleway. Que hoy no se ha mostrado tanto en ataque. Pero el Colón C3 ya está ganando. Él empezó tirado por la izquierda. Además, Appleway. Ahora se ha tratado de colocar al medio. Otra vez está por la izquierda. Es que no le llega mucho balón arriba al Colón C3. Movimiento. Cuando llegaba a Thomas. Perdía. Allí la pelota con Braswell. Este toma velocidad. Insiste. Esta puede ser la última de este primer tiempo. Bristán. Tiene al esférico. Busca más atrás. Hay jugador en el piso. La tiene nuevamente. Muchas gracias, José Angel. Cortés que toca para la pelota. Cuando José Kelly dice. Termina. Finaliza. Concluye esta primera etapa. En velocidad. Lo cortaron. Muy bien. Vamos con los muchachos a nivel de terreno de juego. Para ver si hay algunas variantes. Quienes podrían ingresar. A ver, cuéntanos, muchachos. Por parte del Colón C3. Todo sigue igual. Los que terminaron la primera etapa. Inician esta segunda. Lo curioso es que nunca se fueron al camerino de visitas. La charla técnica a medio tiempo fue a un costado del banquillo de Colón C3. ¿Por el calor? ¿El calor? Igualmente pasó acá también con el SunTracks. Fue detrás de la portería. Donde se dio la charla técnica. Se habló. Estuvieron calentando un poco los suplentes también. Pero por lo pronto. Todo sigue igual en cuanto a la alineación. Yo me imagino que si en el pasar de los minutos, Luis Carlos. Esto no cambia para el SunTracks. Por ahí empiezan a entrar los revulsivos, ¿no? Sí. Por allí quizás lo de Temi Pérez. Por Carrasquilla también. Sí, Carrasquilla. Bueno, a ver directamente qué pueden aportar a cambiar el juego. Porque si van a meter a Carrasquilla, que nuevamente va a jugar por costado, es parte de lo mismo. Así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que en algún momento pueda tener este cuadro del SunTracks. Y el cuadro de ese treto le está saliendo bien en su libreto. Luis, el que nunca se pierde un partido de fútbol panameño, donde rueda un balón, está siempre Juan Pablo Lopera. Estuvo en la final allí en el Rómelo y está por acá, bien sentado, en el Estadio Maracaná, el técnico de la Alianza. Bueno, de repente también estará viendo algún jugador para llevarse a la Alianza. Uno nunca sabe, ¿no? También estuvo ayer, por supuesto, en la final. Claro, tiene que mirar y tiene que ir mirando aquí para que quede jugar esas cien. Arranca el segundo tiempo. Ya está rodando el balón y la pelota que va a llegar a los dominios de este Rigo Austin, que tuvo presencia en la primera etapa, Nino. Sí, llegó a tener sus intervenciones. Se nota que maneja bien el área, ¿no? Le gusta salir, se nota seguro. Pero me parece que con la cantidad de llegadas que tuvo el equipo del SunTrack, no remató tanto, me parece. Fueron pocas las llegadas de peligro, en verdad, los pocos remates de peligro. A ver qué tal aquí en la segunda parte. Yo creo que para el segundo tiempo tiene que haber un manejo por parte del equipo de Colón. Bajar la intensidad. Y todo radica también desde el manejo de Austin. Bajar el tiempo, tener sus segunditos, ir empeñando. No seguir con esa lucha, porque con ese marcador se puede ser campeón. Con ese marcador se puede ser campeón. Sí, claro. Bien manejadito, bien administrado, se puede sacar un resultado. Muchas gracias a todos los que están pendientes. Y recuerden, nos dan su reporte a través de la cuenta. Arroba Cabrón de Sports. También arroba Luisca507. Arroba Nino Mangravita. O sea, usted me ayuda con su cuenta. Y también Melisa. José Raya Bajo Ángel 17. José Raya Bajo Ángel 17. Y la mía, arroba Melisa Gallego G. Melisa con doble S. ¿Y la de Saúl, profe, su cuenta? Se quedó sin comienzismo en ayer. Salurito Raya Arriba, pero no me complico la vida. No me la complico. Los profesores de Saúl Suárez tienen cuentas. Sí. Pero es que es privada. Sí, sí. Regresamos a Compromiso. Muchas gracias por su sintonía. También en nuestras cuentas de Instagram. Estén pendientes. La pelota para Caballeros. Caballeros que tengo con tipo E. Llegaba Warner. La pelota sale y será favorable al C3. Arranca entonces la segunda parte. A ver qué tal. ¿Qué cambia por acá? Si el equipo del Zuntra, o mejor dicho, si el equipo del Colón C3 se empieza a aprovechar un poco más también de lo que vaya aconteciendo. Porque a medida que los minutos pasen, a medida que los minutos transcurran y no haya reacción en gol por parte del equipo del Zuntra, por ahí empieza a caer la desesperación. Y esto le puede contar muchísimo al equipo rojo. Vamos a ver qué ocurre. Aquí la tiene Jaramillo. Jaramillo que para allá está por el costado. Va llegando con todo. Bien allí el corte defensivo de Yamaklin. Recupera Jaramillo. Toca atrás. Este es Becerra. Cojaba la pelota y nuevamente sale por el costado. Será teñida de roja. Será para el Zuntra. Lo importante que estoy viendo en estos primeros dos minutos es lo que está haciendo el equipo del Colón. Administrando y va a jugar con la intención. Ojo que va a jugar con la intención del equipo de Zuntra. Bajar el ritmo y administración. Ya la toca a Bristán. Bristán que levanta mirada. Va a tocar por el costado. La tiene Braswell. El jugador en el piso. Sigue de Braswell. Al centro. ¡Gol! 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 ¡Tel Zuntra! ¡Gol! Aunque me pareció un piquito, un piquitito adelantado. Ojo. Pero el marcador está 1-1. A ver, Saúl. A ver, análisis. Vamos a ver el piso. Arranca en el tibidual. Lo abre muy bien por el costado. Levanta la cabeza. No, no voy a perder lugar. Mira, el balón sigue diciendo. Está habilitado. Está habilitado. Y lo importante es el frentazo. Stewart. Correcto. Correcto. Stewart como acompaña. Como viene, le pega el frentazo con tarjeta amarilla. Stewart. Mire cómo se la mide también. En diagonal, en profundidad. Hacia adelante, como son los balones. En diagonal. La coloca, levanta la cabeza y llega solo. Falla en la marca. Creo que debido a la lentitud que estábamos hablando del equipo de Colón que nos quería aplicar. La coloca bien. No está atento. Ni Becerra, ni Quiñones. Caballeros se quedan pegados. Le dan la oportunidad. No llega ni tampoco Warner, ni Jaramillo. Se quedan adelante. Y perfectamente, como los que saben cabecear, en el caso de Stewart, la coloca. Minuto 47. Y se empata eso. Reacciona en los bancos Melisa y, posteriormente, al señor José. Un solo brinco, Luis Carlos, acá en la banca del Zuntrac. Se animaron todos, por supuesto. Salieron a celebrar el gol. Y le piden a todos que animen el partido que vamos para remontarle al Colón C3. Por parte de Miranda, se quejó mucho de la zona derecha de su defensa. Precisamente, Becerra, lateral derecho. Y también de Quiñones, que es el central por ese sector, por el sector de la derecha. Y nunca cerraron ese balón que venía. Pero el balón es perfecto porque lo colocan a la espalda de ellos. Ahí fue una aprovechión el pase que venía. La pelota fue bien servida. La pelota fue bien servida, pero igual, error en la marca, como lo comentaba Saúl. ¿Qué pasa ahí a nivel de cancha? ¿Hubo algún forcejeo por allá? No, parece que va a haber un cambio de tacos aquí. Minuto. Sí, me parece que también les diga. Mira esta toma. Esta toma del gol es buena, ¿eh? La toma de la cámara opuesta. Lo importante es cómo levanta la cabeza. Y se cogieron a Becerra. ¿Y dónde estaba? Esa la espalda de Becerra. Becerra tenía que estar... Y aquí nuevamente la pelota buscando Stiguar. Abandona el campo de juego, compañeros. Nuevo Seque Mesa para el C3. Me da la impresión que por acá Becerra, no sé si no lo vio o qué, pero la reacción de Becerra fue demasiado lenta en el momento del centro. No lo vio, le robó totalmente la espalda, entró tranquilamente para el remate y muy sereno, la verdad, porque... Es que las situaciones para uno romper la línea tienen que ser. Con jugadores desequilibrantes o con balones a la espalda de los centrales. Y también el lateral. Tiene que ver el cerrado, obstruir, pero se quedó adelantado. Sorprendió el pase. El pase buen hino. Perfecto. Sí. Y también creo que en esta jugada hay que señalar la buena presencia de Cristán porque vino burlando a los jugadores y provocó aquí, casualmente. Ahí está, ahí está la jugada, vean. Sí, señora. Provocó, abrió y vean. No hay fuera de juego. No hay, no hay fuera de juego. Va con la línea el balón, va con la línea el balón, no hay problema. Solo, totalmente solo. Muy bien los asistentes de hoy, de Kelly, entonces. En las jugadas puntuales ha estado con aciertos el asistente uno y el asistente dos. Sí, sí, porque en la primera parte, la jugada al que anulan existía el fuera de juego. Oiga, ¿usted no sabe nada de la niña Tatiana? No, profe, no. No. No está sin nada hoy. Regresamos a Compromiso, este está uno por uno. Samuel Stewart, el goleador, sobre el minuto 47, puso la paridad para el cuadro obrero. Toca la pelota por alto, va llegando después de aquí, llegaba con todo, peleaba, luchaba. Pero al final, insiste, con todo, este elegía, tiene que bajar un poco la intensidad de elegía, profe. Hace un momento le llamaban la atención. ¿Cuándo? Otro contacto, esta vez falta favorable al cuadro del C3. Uno que siempre está con nosotros, Roberto Campabucher, también en sintonía. Saludos hasta San Miguelito. Bueno, hablando de la Champions Kids, ahí en San Miguelito, allá siempre se encuentran estas personas que fueron atletas y ahora impulsan también el deporte y otros aspectos importantes también dentro de la sociedad, como el señor Roberto Campabucher. Benigno, Benigno Paneso, era el asistente que levantó. Aquí va a llegar el disparo. Gracias. Nuevamente la pelota que pasaba por arriba. Otra más, profe. Una pregunta, ¿no hubo tarjeta amarilla en la acción anterior? No. ¿Ruqui? No, no, no. ¿Era para tarjeta amarilla? Bueno. De mala intención. Bueno, tampoco le sacaron tarjeta amarilla en la primera parte con la entrada. No le sacaron tarjeta amarilla tampoco en la primera parte con la entrada. Uy, pero esa última llevada de intención tremenda. Pelota larga nuevamente va a ser para el cuadro del Suntrach. Este es el goleador, Samuel Siguar. Le pegó abajo. Bien el recorte. Ahí con todo de Quiñones. Pelota de Becerra y contacta y falta. Y nuevamente tiro libre. Frenzón la defensiva para el Colón C3. Vamos a ver ahora cómo cambia el partido. Ahora con el gol del Suntrach, todo puede variar un poco. Colón C3 va a ser un poco más cauteloso. De repente no va a querer abrirse tan fácilmente. Ya le anotaron un gol. El Suntrach por ahí agarra mucha más confianza ahora. Se nota más suelto en el terreno de juego. Viene la primera variante. Vamos a nivel del cancha porque ahí está. Para el Colón C3, la primera modificación, José Ángel Elruqui Rodríguez. Le decía que es un volante que venía, un volante por dentro, volante central, Carlos Scott. Con el número 4, comenzó a calentar desde el minuto 20. Fue el primero que se levantó de la suplencia del Colón C3. Scott viene en breve para la cancha con la 4. La tiene de los Ríos. Vamos a ver. Y toca rápidamente con Velázquez. Velázquez, que proyecta para el costado. No llega el Seward. Esa pelota que se quedó. Pero la intención era muy buena buscando abrir la cancha. Se nota la superioridad del equipo de Suntrach. Van nueve minutos del segundo tiempo. No ha estado atento. No ha estado dentro de jugadas el arquero Urquijo. Sigue la pelota de posesión del cuadro de C3. Becerra. Largo a cualquier parte ese balón. Allí John McLean con todo Appleway. Quitaba el esférico. Sigue Appleway. Aquí tocaba el centro. Esa pelota ya había salido. Ya había salido, traspasado la línea de meta. Así que habrá juego. Oiga, todavía no se produce la modificación. Ya, ya que ya jugaron rápido los del Suntrach. Vieron el cambio y no lo realiza. No lo ve, José Kelly. Bien, Seward. Pristán. Busca asociar aquí con de los Ríos. Este hace la personal. Toca la pelota y va buscando nuevamente con... El señor Seward. Que va a levantar la pelota. Va a llegar el centro. ¡Claro! Oiga, y un par de manocazos en el área. Cuidado porque... A ver, cartón rojo, cuidado. Para el arquero. Cuidado para los dos. Para los dos. Hubo agresión mutua. Hubo agresión mutua. Ahora podemos enfocar. Viene el balón de costado izquierdo. Desequilibra, cambia el ritmo, viene el balón. A parte del arquero. Solo, a ver, ¿eh? Opa. Ahí le puso la pierna también arriba, ¿eh? Y la última. Ojo. Ahí. Mira el pie derecho del arquero. Mira el pie derecho del arquero. Bueno, los dos pies, los dos pies. Al rostro. Y viene segunda acción ya cuando el balón... Ahí es. Ah, es que le pega también Clavero primero. No, pues no. Los dos. Clavero primero pega y luego regresa también el golpe. Aquí el árbitro tiene que ponerse las pilas, ¿ah? Porque se le puede escapar el partido. Vamos a ver si hay variante ahora sí, rookie. Sí, Carlos Scott le mencionaba. Se retira con la número ocho, Burgos. Que había perdido muchos balones en la mitad de la cancha. Al final de la primera etapa ingresa Carlos Scott con la cuatro. Volante central. Bueno, primera modificación del partido. Viene Scott. Aquí le va a pegar. Este es el Rigo Austin. Buen partido para él hasta el momento. Cuando ha sido exigido ha estado solamente la anotación. Que no pudo reaccionar en ese cabezazo. Aparece por acá también el cazador Antonín Ayspurú. Agente de fútbol. Viendo fútbol. Acá en el estadio del Maracaná. Abre el equipo de Colón. Se trae por la izquierda. La tiene después. Allí va a llegar. Bien y abajo. Como quitaba la pelota Cortés. Pedían falta. No se aconcedieron. Ahí va a llegar con Bristán. En carrera a Bristán. Le va a pegar. La marca de caballero. Aficiante. Pero Bristán no pudo tener mejor dirección para ese balón. Importante la acción de Clavero. Donde viene un balón dividido en la parte de arriba. No lo puede dominar. Cabecea hacia atrás. Y aparecía Bristán en la espalda. Vaya enfrenta. Pero Quiñones viene en el duelo. Se equivocó Bristán. Tenía el espacio. No midió bien. Lastimosamente se fue sobre la triuna. Pero la acción es importante. Uno, dos. Cabezado de Clavero. Y acompañamiento de Bristán. Y caballero también se deja robar. En ese momento parecía que tenía el control de la pelota. Tenía la posesión con el cuerpo. Inclusive también podía llegarle con mayor facilidad. Parpadea y la velocidad. Empieza a ganar todas por arriba. Clavero ahora. En el medio. Lo tienen ahí prácticamente en el centro. Balón arriba. Empieza a saltar y empieza a habilitar a los suyos. Bristán que asocia rápidamente la pelota que va a llegar. Y será para el Suntras. Tocamos con Velázquez. Así que reposición de manos. Oiga, cuando vemos ahí muy cerca la jugada. Los amigos de la banda de la Torre de Lizardo Porras. Hablamos hace un momento de San Miguelito. Son de ese sector. ¿Ah, sí? Sí. De San Miguelito. Apoyando al Suntras. Pero ahora sí, si miramos. Ya llegó la gente del Suntras. Ahora sí hay gente. Claro, claro. Llegó, llegó tardecito. Pero llegaron, hombre. Las cosas no le están saliendo bien. Ahora el gol 11-3 no encuentran la pelota. Y es por eso que Ruki va a venir otra variante más en instantes. Sí, sería la segunda modificación. Creo que puede salir Leguías. Ustedes mencionaban. Viene Einar Mayers con la número 99. Un delantero. Hay que ver si se le acaba el partido a Moisés Leguías. No ha estado activo. Creo que ha sido, si no está activo Leguías, también bajado de ritmo a Playboy. Creo que son los dos que se conforman, que se juntan. O sea que tiene que meterle un asistente. Uno que le ayude, que le haga la segunda a Playboy. Porque si no va a desaparecer el ataque del equipo colorense. Ahí recupera de los ríos. En el círculo central de campo de juego. Bien de los ríos. Bien la marca. Le quitaron la pelota. Allí hay contacto. Hay falta. Sale con la número 91 el que le mencionaba. Moisés Leguías con la 91. El problema es que están poco activos los delanteros del conjunto del Colón C3. Porque no hay conducción tampoco en el medio. No les llega la pelota con facilidad. Y ahí es donde el medio campo tiene que ponerse un poco más a tono con el partido. Porque se pierden. Si no hay recuperación, no hay abastecimiento para todos los jugadores. Entonces se pierden quien manda a nejo el equipo del segundo. Se produce la segunda modificación, compañeros. Le decía sale Leguías con la 91. Ingresa Einar Mayers con la 99. Otro delantero. Bueno, números un poco convencionales. 91 y 99. Pero de moda ya se están poniendo en el fútbol. La pelota va elevada. Va a llegar Rurkiko. Que soltaba el balón. Cuando nuevamente intenta allí la pelota. El cuadro con Scott. Recopilación ahora para el Zutrat. Insistía, buscaba en Amistán. No se complica. Allí Quiñones llama a los suyos. Tira la pelota para el costado, profe. Sí, señor. Va con la fácil y con la sencilla. Aunque dentro del fútbol moderno la capacidad técnica. Si sea una jugada apresurada, tiene que tener solvencia. Regresarse al arquero. Hay distancia. No regalarla porque es darle un balón al adversario para que reinicie jugada. Aquí la pelota está en el centro. Movimiento. Insistía. Peleaba, luchaba Cortés. Pero la pelota se va por línea de fondo. Creo que también es el momento para que el Zutrat de repente, de pronto, esté buscando una modificación y no. Puede ser. Para darle un nuevo aire a lo que es el ataque. El Zutrat se nota mejor en la cancha ahora. Pero también hay que ver si va a querer cambiar justamente en el momento en donde pareciera que el accionar del equipo se muestra un poco mejor. Melisa, ¿nos tiene algo? Por lo pronto no hay ningún movimiento en el banquillo de suplentes de César Blanco. Mi amigo César Blanco es muy cauteloso, muy cauto en esas acciones. Es de la política tratar de seguir más minutos con la titularidad. Están llamando a Clavero para que reaccione cuando toca el cuadro del C3. De Poet no pudo hacerse la número 5. Va la reposición para el cuadro del Zutrat. Oiga, nadie quiere tocar la pelota. Ahora sí va a llegar Godón. Lo de Myers, el delantero que ingresó para C3 es rapidísimo. Es un complemento ideal para Applewhite. Agodón. Buscaba a Britán. Este, solamente de cabeza, para que llegue a los pies de Quiñones. Largo el balón. Va a llegar Applewhite. Va a llegar Agodón. Ahora sí, recupera de los ríos. La va a poner a tierra. Insiste. Quiñones para pegarla a cualquier parte. Hay que poner la pelota en el piso. Estos balonazos complican bastante. Cómo está la cancha, cómo está esto. Tratar de poner la pelota en el piso. Sabemos que la cancha está rápida. Hay un jugador tocado. Se molesta allí un poco Bradman. Pero hay jugador en el piso, Melissa. Sí. Está con la número 3, Harold Algodón, en el piso. Parece que se duele e ingresa a atenderlo. Bueno, está Godón. De buen nacional por banda derecha. Pero lesiones, profe, lesiones. Y Agodón es un jugador que no se ha proyectado hoy mucho. Ha estado muy conservador en la parte posterior. Porque es un jugador que se equilibra, que sale y que tira buenos centros. Mira, que tampoco ha subido mucho McLean por el sector de la izquierda. Correcto. Como puedan con su línea de 3 allá atrás, como que tratan de no desatabilizarse mucho. Hay orden de que no hay salida de laterales. Ahí están haciendo las líneas externas. Y ya está haciendo las líneas externas. Y ya está haciendo el trabajo a Bradwell y a St. Ward. Todavía no sale del terreno Melissa Agodón. Está saliendo en este momento. Ya salió. Bueno, ya habrá partido Vamos por los 17 minutos de esta segunda parte Usted disfruta la final de la Liga Cable Onda LNA Clausura 2015 Entre los equipos de Colón C3 y el Zundra Uno por uno Usted lo disfruta, queda atrás de la señal de COS FC En esta oportunidad a través de COS 1 Canal 15, canal 371 y canal 1371 en alta definición Roba Zundra por derecha Vamos, bien el túnel, toca el centro Otra pelota que le pega a Quiñones Ahora saque, saque de esquina Nuevamente Bradwell haciendo la suya, profesor Mal en marca, cómo van a permitir que el jugador Bradwell En un rúrgulo tan pequeño, desequilibra No le maneja bien el perfil y le dan el ángulo Que no se puede aprovechar la última acción Pero creo que el falla agarra mal en la marca No manejar el perfil A ver, ven desigual, le va a pegar a la pelota En el saque de esquina, aquí la pelota que va buscando altura Allí va a llegar el disparo Le pegó Velázquez, le pegó desviado Vocación para el cuadro obrero Ha perdido oportunidades el Zundra Acá esta pelota que se le quedaba prácticamente ahí un poquito cerca del punto penal Le pega mal a la pelota Pero era para pegarle un poco más abajo también Una jugada rápida, vean, aquí está la pelota Vean, en el centro Primero el arquero, esa pelota que va cerrando, cerrando, cerrando Y la deja ahí justamente, la pelota que se va por encima Se salva el equipo del C3 Balón muy frontal Y por lo tanto no le puede pegar con parte interna Sino con empeine, o sea que adquiere altura Lastimosamente no le supo pegar Parte de contacto Apoyo y definición Va llegando la pelota nuevamente Viendo en los ríos Apertura por aún Bradwell Se ha metido en partido este en su segundo tiempo Bradwell va a levantar el centro Esta pelota estaba buscando red La mano del Rigo Autín Señoras y señores, nuevo saque de esquina Dice que había salido ya, vamos a ver En esta jugada Bastante apretada aquí El arquero mete la mano Esa pelota de repente iba a pegar en el palo Quién sabe, pero el arquero no lo sabe Llevaba mala intención ese balón Llevaba mala intención, importante Con mano opuesta El arquero con toda la satisfacción Va a llegar nuevamente Samuel Stiguar Recuerden que han notado el minuto 47 Va a pegarle de pierna izquierda Ahí la pelota que va por bajo Otro saque de esquina Llegaba Beristán Pero varios tocaban la pelota del parque del C3 Mira cómo complican esos balones que pican por delante A cómo le complican balones a media altura Que pican ahí, justito, metro, un metro antes Le complica cualquiera Otra vez, saque de esquina nuevamente de zurda Ya la juegan Van por bajo, la pelota para Velázquez Velázquez que se va a apoyar nuevamente aquí en Stiguar Samuel que levanta la pelota ¡Belga de calesazo! Estaba adelantado Estaba adelantado a Godón Pero también la desperdició, profe Parece que el que Cabellano era Clavero Viene una acción donde queda lo que estaba creciendo el árbitro Quiero ver si hay fuera de juego Miren cómo la regresa A mí me parece que no hay fuera de juego A mí no me parece que hay fuera de juego Ah, cuidado Creo que es en la segunda acción Este la está habilitando No, 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 un cabezazo nada más Era un solo cabezazo, no había fuera de juego Nada había Hay movimiento a los banquillos Sí En el Zuntrax acaba de levantarse a calentar Alexis Corpas Para el Colón C3, Valentino Sanguillén Volante con la 23 está calentando Destacar que le queda solo una posibilidad José, al cuadro del Colón C3 Correcto Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus Primer aceite de motor 100% sintético Diseñado a partir de gas natural Para el mejor desempeño de tu motor Búscalo en viscosidades 5W30, 5W40 y 10W30 A precio de introducción Un conductor orgulloso protege su auto con Shell Helix Ultra Con tecnología Pure Plus A ver si averiguan Creo que este Sanguillén también es colombiano Creo que hay 4 o 5 colombianos dentro de esta nómina Del equipo de Colón Y por parte del Zuntrax, bueno, Alexis Corpas Que fue goleador en el torneo apertura de la LNA A ver, Clavero Sigue Clavero con el balón Sigue el argentino Pelea, cae, se levanta, dice el árbitro Sigue las acciones Van buscando a Appleway La tiene el C3 Ahora la presencia Pensadora defensiva nuevamente allí De este jugador Cortés Haciendo bien el cierre, profe Porque había subido el señor John McLean Creo que la variante Y ojalá la gente que está allá puede ser Que salga Bristán o Clavero Porque Corpas es un jugador También 9 Que puede acompañar a Claro Depende del jugador que se quede Aquí la pelota de Jaramillo Que va tocando para el sector de la izquierda Aquí después Levantando el balón Urquijo Oiga, se llevaba un compañero Se complicaba en esta acción, Nino Sí, el arquero cuando va a buscar la pelota No le debe interesar quién tiene por delante Tiene que ir a salir a buscarla Con determinación Con confianza Porque donde parpadee Donde salga inseguro Puede regalar la pelota Y por ahí mismo le pueden anotar un gol Juega otra vez Otra la tiene nuevamente Por el sector de la derecha Recupera Calavejo Tocaba allí Clavero tocaba Con Alcide Los Ríos Le comete falta Al señor Basilio Warner Ahora tiro libre Para la cantidad de falta que llevamos Ya han sido bastantes Ya han habido faltas duras Solamente en tres tarjetas amarillas Becerra Jaramillo por parte del Colonce 3 Y Stubart por parte del equipo del Zuntra Me parece que este Scott ingresó Fue a marcar directamente Al señor Bristán Es su sombra en el partido Abraza que meta Ya no veo calentando Allí a Corpas, Melisa Está César Blackman dándole indicaciones Creo que va para adentro Pero el que va a ir para adentro Primero es uno del Colonce 3, Ruki Sí, Valentino Zanguillén Le mencionaba con el número 23 Volante de según la línea Volante armado Se prepara y quema rápido A falta de 22 minutos Para que finalice el partido Las tres modificaciones Rápido, Carlos Miral Aquí va Bristán La tiene rápidamente Va buscando la apertura Por el costado Con todo llega a Quiñones Va a ser Bristán El que estará saliendo Pero Alexis Corpas en el Zuntra No estaba muy lejos Y por el otro lado puede ser De pronto Zanguillén Que reemplaza a Tomás Porque es un mejor que ha pasado Desapercibido No ha mostrado el porcentaje Total en el fútbol Hoy, en la tarde de hoy Sí, se va Dupay El volante por izquierda Que tenía con la once El Colonce 3 Ingresa Valentino Zanguillén Con la 23 Bueno, faltando 22 minutos Para que termine el partido Ya el Colonce 3 Agota sus variantes Exactamente Volante de salida Por volante de salida O sea que viene Se sigue atajando El equipo de Colón Vamos a ver Va la reposición de mano Es Josué Toral Cuando viene la modificación También para el cuadro obrero Ahí está lo que comentaba Ruki Sale Bristán Con la camiseta Número 25 Viene Corpas A la cancha Con la número 7 Es más rápido Corpas que Bristán Oíganse bien Es más rápido Y puede aprovechar más Para que Clavero Vaya más de 9 Ahora sí Se produce la sustitución Ingresa Alexis Corpas Número 7 En camiseta Va a llegar el balón Toral La meta al área Va llegando con todo Esa pelota Se va Se va al saque de esquina Sale por línea de fondo Otra posibilidad más Para el cuadro obrero La Champions Kips Cup De San Miguelito Está en La etapa importante Ya arranca Lo que es La La segunda fase Las finales van a ser El 20 de junio Todo Aquí a través de la señal De Cos FC Juega otra vez El equipo del Suntra Que quiere anotar el segundo A 20 del final Va a pegar La pelota Segundo palo Con todo Toral La deja pasar simplemente Hay jugador en el piso Oiga llegó mi equipo Llegó la familia Bailey Todos Todos agarraditos Todos tomándose las dos pitas Bien Bueno después del fútbol Acá en Maracaná Hay fútbol americano Yo que no trae mis shoulders Y el casco La liga de fútbol americano De Panamá Que es justamente La PMFL Si Muy bien Si La PMFL Que también se transmite Aquí a través de la señal De Calón de Sports Usted es uno de los jugadores José Ángel Rodríguez ¿Cuál es Runeback? No Ruki no Regresamos al encuentro De Los Ríos La pared delante ¡Curpa! Estaba adelantado Vamos a verla Estaba adelantado No hay momento para celebrar Porque todo está invalidado Vamos a verla Vamos a verla La vela le estaba refutando Clavero le está refutando Algo en línea Clavero le estaba refutando Algo en línea Un balón que llega A ver Aparece Toca hacia el costado No señor No hay fue en el lugar No hay fue Le cuento Pero le cuento Ahí sí Falló Mi amigo Y por eso Clavero le decía al señor Porque el balón no ha salido Y le estaba dando Las predaciones al jugador Falla Garrafal Árbitral Y no había fue en el lugar Era una jugada apretada Pero igual estaba por detrás Todavía Ni siquiera en línea Claro Nosotros tenemos la repetición Y tenemos Todos los ángulos A ver Juega otra vez Para ver Por el sector de la izquierda La pelota hay falta Hay falta acá La tiene el equipo de Colón C3 Que hace rato Que no llega Hace rato Que no inquieta El equipo de la Cota Atlántica Esos son los riesgos Que hablábamos Cuando juegan el libero Que juegan Tiene que ser coordinación Y en esta no hubo coordinación No dieron el paso Por lo tanto Era un gol efectivo Todos a vestirnos de fútbol Ya está disponible En nuestras tiendas Multiplaza Allá de Bruxol La nueva camiseta oficial De la selección de Panamá La fortaleza De una nación Ven por la tuya Vístete rojo Acompaña la selección Mañana juega A las 11 de la noche Frente al equipo de Austria Panamá que empató Dos por dos Con Argentina Austria que empató Uno por uno Con la selección de Ghana Mañana a las 11 de la noche Por RPC Televisión Y por RPC Radio Y el martes a las 9 Cos FC te presenta 90 y más Con todo el análisis Y el resumen Del partido Con calma y tranquilidad Si no lo pudiste ver en la noche En la mañana Te lo contamos El día martes Aquí la pelota Bien caballero Llegaba Warner Felía bajar anillo Recuperación Para el Sultras Ahí de los ríos Va a proyectar Con Stiguar Stiguar que tocaba Al centro La mente De Agustín Acesuya La número 5 Le falta orden Al equipo de Sultras Porque tiene posesión De balón Tiene llegada Mucho balón arriba Si la bajan Y tiene un fútbol vertical Acompañando siempre Al jugador Clavero El que ingresó Colpa Puede obtener Alguna situación Pero Deje cuenta Que ya estamos En el minuto 73 Y pocas llegadas Al equipo adversario No le han dado La oportunidad Tiene posesión Tiene llegada Pero le falta La claridad Para definir ¿Será que nos vamos A los tiempos extras? Bueno Esto tiene olor A tiempos extras Y como que En las finales De la LNA Los tiempos extras Y los penales Son Como que parla El menú Saluda para el amigo El capitán Fruto También por acá Coordinando todo Lo que es seguridad Por parte de la LNA Ahí saque de esquina El movimiento Será para el Colonce 3 Va a buscar En este momento La posibilidad En el juego aéreo Ni no Si, si Vamos a ver por arriba Que tal le va En la primera parte Llegó a tener Alguna llegada Importante No en el segundo tiempo Podemos ver que ocurre Por acá Faltan 14 Para mí Que por ahí Está la pelota Va llegando El primer palo Bien el corte Nuevamente Será para el C3 Ahí por bajo La tocaban Rechaza el Zuntrack Ahí velocidad La tiene Corpas Insiste Alexi La pisa La tiene Juega Se pone en el círculo central Nadie lo acompañaba Ahora sí De los ríos Con el balón Tocaba con Clavero Nuevamente Aparece Corpas Corpas en velocidad Insiste Tiene pelea Entre Warner Y Quiñones Le quitaron el balón Cuando ahora Ahí se venía El asistente Que hubo falta Favorable Al Colonce 3 Oiga yo quiero Hacer una aclaración Nosotros hacíamos Los comentarios Del partido Pasados El equipo De Colonce 3 Lo rápido Que era Hoy Totalmente Desaparecido Creo que Apple White El jugador Lejías Que salió Y Mayer Totalmente Desaparecido O sea que Hay control Hay manejo Hubo mucho estudio Por parte de los técnicos Y aparece Y no aparece Mejor dicho Apple White Que es la estrella Del equipo De Colonce 3 Sí señor Sí señor Lo tienen Por ahí Hasta cierto punto Controlado Movimiento de Corpas Va llegando Braswell Bien el corte Buen trabajo Para el central El día de hoy El señor Quiñones Tiene mucha experiencia En el fútbol colombiano Movimiento Recupera el Zultras Por bajo La presencia Para Clavero Clavero Mucho izquierdo Profe Mucho izquierdo Le pegó La pelota Horrible Ahí estaba Completamente solo Mira como recibe La pelota Llega Recibe el balón Dan el paso Adelante No sale lateral Acompañarlo Tiene que salir No anticipar No había Fuera el lugar Estaba bien Estaba habilitado Ese se llama Un 9 De solo derecha Si Estaba totalmente habilitado La zurda No, 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 no Nunca se la trabajaron En fundamentación Falla Garrafal Por eso No hay que comprar Los guarnitadores Tienen que traer Fundamentación técnica Ambos perfiles La pelota Que va a recuperar Nuevamente Clavero Por alto Llegaba Corpas Aquí el movimiento Becerra A la marca Seward Ahora recupera Jean McRin Insiste por el costado Gen, 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 gen Gen la tiene El hombre santa Librada Que toca por la pelota Que va llegando por alto Allí va a llegar El cabezazo Clavero Austin No pudo martillar La pelota Fernando No le pudo pegar Bien A ese balón Cuando aparecía Rigo Austin Balón perfecto Medido ¿Para qué? Para los que tienen Que creo son las actitudes Mejores del jugador argentino El cabezazo Clavero llega Sola con la mirada frontal Pero el atento agrandado Austin Atento a la jugada Vamos a nivel de terreno Parece que hubo un choque muy fuerte Muchachos Cuéntenos Si está Mayer Por parte del equipo Del Colomso 3 El delantero está Muy resentido De la cabeza Un golpe en ese salto Creo que hay ruptura Bueno vamos a ver Ya nos estarán informando Ruki A nivel de cancha Y también Melisa Gallego La dama del fútbol Aquí en Panamá Ahí está Pero mira ahora Lo que me preocupó un poco Fue porque en el lance A ver si lo podemos ver Bueno aquí vamos a ver El choque primero A ver que ocurre por acá Cabeza con cabeza A ver Ahí la corremos 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 Uff Si Si Que golpe Y no Si Hay sangre en la cara En el rostro Esa es la que yo digo La 200 Porque es 100 contra 100 Aquí quiero ver esta Vean Mira el cabezazo perfecto Tres jugadores Completamente solos Si señor Mire Y ojo que por acá Me da la impresión Que este de Quiñones El central Quedó mal Queda mal Por ahí de repente Este Empiecen a pesar Las piernas Empiecen a salir Los calambres Ya hiciste los tres cambios Puede venir la prórroga Se me hace Que para llevar esa prórroga O un orden El equipo del Colón C3 tiene que cambiar Al 4-4-2 Porque con los tres Le están dando mucho espacio Porque están llegando Por los costados Y están jugando Claro Les ha faltado Es la definición A Clavero Y en esta acción El que estaba agrandado Es el arquero Austin Pero creo que tiene que cambiar La figura táctica El técnico Carlos Miranda Porque le puede complicar Profe Si hay sangre En el rostro De Mayer Si hay sangre Bueno Ya agotaron las variantes Que hablan por ahí Que dice por ahí Miranda Que le dice Miranda A los pupilos Sí, sí Interesante Acá le confirmaba Eso Jaramillo El volante colombiano Le decía en el banco A Miranda Que sí Había sangre En el rostro De Mayer Compañero Y ya El Colón C3 Hizo los tres cambios Hacer modificaciones Eso Eso es lo que le estaban comentando Justamente A ver qué va a ocurrir ahora Porque puede ser una baja Sensible Si los calambres Empiezan a salir Y aparte Hay que ver Cómo va a terminar jugando Si hay rotura Lo tienen que Lo tienen Le tienen que controlar Tienen que suturar Pero tienen Ojo que eso Dentro de la medicina moderna Deportiva Ahí mismo Que sucede Dependiendo de la herida Y dependiendo de la medicina Que está moderna ¿Quién está ahí en la suplencia? Vamos a ver No por eso O sea hay que ver Porque lo van a vendar Le tienen que parar Primero la hemorragia Correcto No puede jugar con sangre Por ningún lado En la camiseta No puede haber En el rostro Por ningún lado Hay que estar otra vez la jugada Y no hay mala intención Ni nada Es una casualidad De la jugada Uno a rechazar Y cuál es el problema Que va de espalda No está mirando Viene el choque Myers que entra en la segunda parte Esta es una de las primeras jugadas Este De Myers en el partido Prácticamente Recién ingresado Melisa viene en modificación Sí Inmediatamente Que recibió ese golpe a Cortés Manda a calentar a Carrillo César Blackman Y ya va a realizar el cambio Bueno Viene la segunda variante En este caso Del equipo Están pidiendo Que aguanten el cambio Un momento Bueno Usted nos informa Ustedes mandan A nivel de cancha Están poniéndole una venda En la cabeza A Jonathan Cortés Claro Ha tenido un buen partido Cortés Desde que entró Digo Desde Desde su función Desde su función En el medio Medio campo La verdad que es uno De los que Que más ha luchado También y gana Gana por lo general Balones Divididos A ver A ver pendiente A ver pendiente Y pendiente Porque vamos a ver Que ocurre por acá Con Con este muchacho Sí Retiran a Mayers En camilla Con 10 entonces José Ángel Sí, sí Hasta el momento Con 10 A la espera Que pueda Pueda regresar Al terreno Tiene que hacer La misma Que le hicieron Al de Colón Mira Mayers Parece que se lo llevan A ver Se lo llevan Al camerino Sí Él se lo pueden Llevar al camerino El partido Inclusive puede terminar Arranca El primer tiempo Suplementario Y él puede ingresar Correcto En el primer tiempo Suplementario O sea que Vamos a ver Que ocurre Con esta modificación Bueno no modificación Porque no puede haber Modificación Pero puede aguantar Todo lo que quiera Afuera de la cancha Puede entrar Una vez que Que pues lo traten ¿No? Y eso es lo que van a hacer El equipo del Zuntra Que es el que le brinda El vendaje al Colón C3 Al parecer no tenían Vendaje En el banquillo Y es el médico Mitre El hermano de Eñi Que le da A Leguías El vendaje Para que se lo lleven Y se lo puedan colocar A Mayers Y esto es beneficioso Para el equipo del Zuntra Esto es beneficioso Porque sabe Un jugador que recién ingresó No hay más cambios Entonces ahí es donde El técnico Miranda Tiene que tratar de Cómo acomodar El cubículo táctico Ahora para estos minutos Mientras a ver si regresa Al terreno de juego Mayer Mientras Disculpa Melisa Eso que acaba de comentar José Ángel Es parte del fair play También Sí, claro, claro Es lo que se quiere Sí, pero un equipo También debe tener Esos accesorios Sí, también Cómo no Ya ingresó Jonathan Cortés De vuelta Con su venta En la cabeza Aguantaron el cambio Entonces Mandaron a central Muchacho Sí, así es Muy bien Muchas gracias Melisa José Ángel Este partido está Sobre Usted me confirma Nino Minuto 81 36 minutos De esta segunda parte 86 de tiempo 81, perdón De tiempo corrido 36 minutos En la segunda parte Uno por uno Dramático Este final De la liga Cableonda LNA Va a tocar la pelota Con todo Macri Va a buscar Clavero La pelota Que impacta En el Césped sintético Aquí del Maracaná Ahora la tiene Clavero Que toca por abajo Va llegando De Los Ríos De Los Ríos Que va Que llega Llega De Los Ríos Le quitaba La pelota Cañones Buen trabajo Para este central Nuevamente lo digo Agodón Aquí la tiene Cortés Cortés Que juega por abajo Con Velázquez Velázquez Con De Los Ríos De Los Ríos Que sigue Ahí Braswell Toca por el frente Estaba adelantado Este señor Alexi Corpaz Yo quiero verla nuevamente Porque ya En esta zona Han habido Varias situaciones A ver A ver Saúl Si como acompaña Está así Sí Hay un pasito Milímetros Pero está bien Tiene que aprovechar Vamos a ver César Plana Como dentro La funcionalidad De su equipo Como hacer las variantes Rápidas Que indica en el terreno Para aprovechar Esta supirada numérica De un jugador Para tratar De buscar el resultado Oiga el saludo A Baili 2 Ese milagro Que usted no lo vio Profe Pero bueno Regresamos al encuentro La tiene el cuadro El segundo Está con Perdón El C3 Está con 10 La tiene Fácilo Werner Werner Que proyecta Abre por el costado Con todo el cabezazo No No va a llegar Ahí lo intentaban Era El movimiento Para el Colón C3 No hay movimiento Por el momento Melisa Para el cuadro Esusgrat No Y tampoco hay movimiento En el reloj Luis Carlos Bailey Porque se detuvo En el 80 Con el 08 Bueno Entonces pendiente Acá Porque el tiempo Se detuvo Para el reloj Acá en el Tablero De el Maracaná Mira Si esto Finaliza Empatado Nos iríamos A 30 minutos más Con tiempo de 15 Normal Como es Exacto Y de seguir el empate Se define Por la tanda de los penales Un punto No es contundente El equipo de Zuntra No, no No es contundente Tiene que aprovechar Está como conformado Como que No hombre Tiene que aprovechar La circunstancia No sé Que es lo que transmite Muy pausado Mi amigo Tiene que indicarle Que tiene que Sobreponerse Aprovechar La adversidad Del enemigo Aquí la pelota Cuando va llegando Buscaban a Corpa Bien Becerra Caballero Warner Va a tener Elefánico Recuperaba El cuadro Zuntra Corpa Que jugaba Nuevamente Con Ziguar Allí va a llegar La pelota Filtrada totalmente Cuando Quiñones Aparece Y se multiplica En zona defensiva Salida Nuevamente Jaramillo Busca atrás Warner Ahí bien Hace la jugada Aunque complicada Cuando pierde El esférico Ahí va a llegar De los ríos Golazo Golazo Obrero Como le pegó Allí de los ríos El polo Impactó Esta pelota Estalló en las redes Y señoras y señores Zuntra Tiene 2 1 El Colón El Colón C3 Comentario De esta Un suave Nino Mangaravita Que riflazo Tan perfecto Pero ahí Falla Garrafal A tratar De salir El jugador De Colón C3 Y mi amigo Benny le dice Muy bien Desequilibra Luna Pero se le va Muy larga Aplica Para que llegue El jugador Que la acomoda Como le pega De perfecto Como la mide Como la coloca Me recordó a la selección Desde esa distancia Más o menos La sub-20 Pero frontal Pero frontal La jugada Que golazo Y se fue arriba El sub-track Creo que estábamos Yendo Tenía que aprovecharlo Pero le dio La situación El equipo adversario El equipo de Colón Le regaló un balón Supieron definir Y se fue arriba El sub-track Hay que pegarle Hay que pegarle Hay que atreverse A pegarle De esta distancia Muy bien De los ríos Falla Al momento Claro Como bien lo comenta Saúl Se demora mucho Al momento De salir Cuando entregan la pelota El mérito también De Zutra Que aprieta Le quitan el esférico Y le va pegando De zurda Esa pelota inclusive Vean el travesaño Rosa en el travesaño Era muy difícil Era muy difícil Para el arquero Este remate Ninguno vino a anticiparle Ninguno vino a hacerle La obstrucción Se quedó pegado Fue con un balón Que pierde Y más Saliendo frontalmente No puede regalarla Es que yo creo que Estuvo el problema de ellos Van saliendo Y quedan mal parados En el momento Que terminan regalando La pelota Aquí está otra vez la jugada Vean Ahí está Vean Vanza Bueno, no, bueno De anticipar Claro, el anticipo Del jugador del Zutra Pero es una zona Donde no hay que salir A tocándola Es una zona De pedido Tienen que alejarla Por eso en un momento Decía bien por él Pero muy arriesgado Y la perdió directamente Apareció Mayer Apareció Mayer Apareció el delantero De Colón 13 Recuerde que estaba con 10 ¿Cómo fue la reacción Melisa De este cuadro del Zutra Que va ganando 2-1 Va ahora sí A ingresar Carrillo Con el número 19 Justo Carrillo Sale Con la 80 Carlos Velasco Y lo llevan de manos Allí parece Es que no La camilla estaba Con Mayer En el Camerino Ahora es que regresa La camilla Muy bien En un rato muchachos Vamos con la ronda Vamos a ver Quién es el jugador El mejor jugador De esta final De la LNA Hoy somos 5 Hoy esto puede quedar 3-2 Puede quedar por goleada Ya veremos En un rato En un rato Vamos a lanzarla A ver qué tal Qué tal nos va Así producción también Nos vamos Preparando para esto Qué final Qué dramático Cómo le da la vuelta Al Zutra En esta segunda parte A ver si reacciona Le queda poco tiempo Le quedan solamente 2 minutos y medio Este partido Warner tocaba atrás Quiñones Partido que está Sobre el minuto Nino 87 Ya 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 Estamos sobre la recta final Ya hay movimiento En los banquillos Casualmente para el cuadro El String Trash La tiene Scott Insiste en C3 Busca rápidamente Appleway Tiene que aparecer Allí con todo A Godón Hay falta Hay falta En ataque Para el cuadro El Colón C3 Vamos con la ronda Faltan 2 minutos Vamos con la ronda Vamos a empezar con Ruki Con José Ángeles Ruki Rodríguez José Ángeles Tu jugador del partido Al Cide de los Ríos Al Cide de los Ríos Melisa Sin duda Es el que le está dando El campeonato En este momento al Suntra Campeonato para el Suntra Luis Carlos Bailey Yo me voy con Jonathan Bradwell Jonathan Bradwell Saul Suárez El que goleó Porque el que hagan Sí Ah bueno 3 a 1 ya Son 2 contra Bailey No, 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 no Mentira Es el que está dando El campeonato No, no Es un jugador Decídase Profe No, no, no Es de los Ríos Sin miedo No, yo no tengo temor Profe Bueno, con mis refuerzos Allá Es un jugador Es un jugador Que estuvo aplicadito Sin mucho escándalo Mucho ruido Trabajando bien En la mitad del terreno Y le dio como un buen premio El resultado del gol Y al campeonato Hombre Yo le iba a dar Yo le iba a dar mi voto A Bradwell también Y casualmente Bradwell Y toca la pelota al centro Va llegando el Tiguan Insiste Tijana No, no, no Hay jugada peligrosa Porque hay jugada peligrosa Si está totalmente De espalda Bueno Pero no hay ninguno No hay jugada peligrosa Porque está de frente Bueno, ¿y qué fue lo que cantó La Ríos? Nada, nada No, mire, mire Miren la jugada ¿Cómo pasa? O sea, mire La lleva hacia allá Y hay distancia, mire Es una perfecta jugada Fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar No No, no, no Fuera del lugar no No, no, no Perdóneme, perdóneme Perdóneme Cantó mal Kelly Bueno, al final entonces Al final entonces 3 a 2 gana Para Gorda el partido El Gorda Al Cielo Ríos Por el momento ¿Viene cambio Melisa? Sí, sí, sí Se va Fernando Clavero Va a ingresar con el número 22 Abraham Ambuto Este mismo cambio Se lo pedían los jugadores ¿Eso es para que lo aplaudan? ¿Para que lo aplaudan? Sí, no Pero es que también Ambulo es un Es uno de los Defensa De los Baluartes de este cuadro ¿Eso es para que lo aplaudan? ¿Para que lo metan? ¿Le cuento? No, digo, digo Ambulo Ambulo, no tanto lo de El trabajo de Claver Y Ambulo es defensor Bailey Mete un defensa central Bueno Así que para cerrar Todo atrás Es una de las insignias Es una insignia Lo mete el hombre La tiene de los Ríos Llega la marca Largo el balonazo Rápido, rápido, rápido Va a llegar Corpa Va a llegar Corpa Va a llegar Quiñones Quiñones, Corpa Quiñones Simplemente la pelota Abandona el campo de juego Saludos a Noel Gutiérrez En sintonía Noel Gutiérrez Pupilo suyo Sí, señor Ese es Chorrera Uno de los propietarios De la bella, bella, bella Enamoradora Que le dona Tras noche Ahora Entonces, Chorrera Como la cuestión Toca y corre No, toca y mueve Bueno, pero está Todo sinónimo Sí Saludos a Noel Aquí la pelota Que va a llegar Para el cuadro El C3 Insistía Viendo los Ríos Buscando con Carrillo Llegaba Jaramillo Inquietar Este es Agodón Nuevamente de los Ríos Jugador del partido Aquí en COS Después del partido Seguimos con 90 y más 90 y más Con el análisis Con la premiación Y entrevistas Y demás Así que usted permanezca Con nosotros Aquí en COS FC juega Colón C3 Que quiere buscar el empate Y el ganador De este partido Estará la próxima semana En la gran final De la LN Aquí mismo En este mismo estadio Misma hora Mismo canal Todo el equipo De Suntas Tras en bloque Anticipando Viene a salir Viene a achicar A recuperar No en cuenta Y es que va a ser difícil En estos minutos Va a ser difícil Porque no tiene Jugadores rápidos Equilibranse El equipo Del Colón C3 Oiga Vio lo que decretó El asistente Decía Que era saque meta Y el Árbitro dice No Eso va para la esquina Tienen que estar concentrados Los asistentes Atentos ahí Jaramillo Va a tocar la pelota Buscaba el cuadro El C3 La pelota elevada Muy lejos No va a llegar el caballero Ese balón Ahora sí Fuera juego Bueno Está adelantado Fuera juego Andamos ya por El segundo minuto De la reposición Faltan tres Faltan tres minutos Ok Con todo lo que veo Allá arriba Creo que si se sentaran Ocuparan todos los puestos Ni no Sí porque hay mucha gente Que está pegada a la baranda La baranda Claro Que no debe ocurrir Que no debe ocurrir Ojo eh José Ángel Cómo está La grada superior de nosotros Igual está Mucha gente en la baranda Bueno Por lo menos hicieron El parte del trabajo Los amigos Del C3 Ya nos informarán De la LNA Seguramente Durante la semana La taquilla Exactamente Para esta final Y esperemos que sea Casa llena La próxima semana En la gran final Entre los policías Atlético Nacional Y el que gane En este partido Por el momento Está el Zuntrax arriba Warner le cometen Falta Era Carrillo Habrá tiro libre Faltan ya Dos minutos En breve Estaremos buscando El nuevo campeón De la LNA En su torneo Closura Copa Cablo Onda Balón difícil Que viene a punto Penalte Se está acordando Tarde el equipo Colonce Se trata de atacar De llegar Pero ojo Jugada peligrosa Saludo a todos Los que están pendientes De la señal Cablo Onda Es por Aquí la pelota Va llegando Urquijo Otra posibilidad más Dice el árbitro Que simplemente Hay Segemetanino Están tratando De enfriar ahora Ahora se lanza Vean dos Gómez El Zuntrax Están en la cancha El arquero También hay un defensa Dramatismo Dramatismo Sobre el final Pendiente muchachos Ahora a nivel de cancha Porque Vamos a ir con entrevistas ¿Cómo yo le llamo a esto? La jugada Penedo Recuerda el partido De Estados Unidos Que Penedo Penedo se tiró al piso Después de ahí Todos los arqueros Comienzan a hacer tiempo Que no nos pase Aquí en Panamá Sí, sí, sí Aquí en Panamá A este tiempo Cuando faltan ya dos minutos Un minuto Que no nos resultó Pero bueno Pero bueno Le va a pegar Urquijo Estamos buscando El último minuto De partido Llegaba con todo Allí Toral Era perdón Fuertes Hay jugador En el piso Rojas para Warner No está Es vacilo Warner Que sale el compromiso Cuando hay izquierda Aquí derecha Ahora vamos a ver Todo por la misma plata Y también en este caso Fútbol Ahí llega Vamos a ver Vamos a ver No sigan manoseándose Por favor compañeros Recuérdense que el Zuntra Hay un patadón Y todo Jujitsu y todo Va a haber en este momento Creo que el árbitro Tiene que ya parar esto Ya está sobre el minuto Ya para dejar de complicar No, tiene que esperar A los cinco Tiene que esperar a los cinco Pero acá El Zuntra Bueno Ambos equipos No deben de irse Obviamente a las manos Pero el Zuntra Tiene que pensar De que la próxima semana Tiene otro partido Y si hay expulsiones hoy Le va a pesar Para la final La super final Pero Andino Aquí con esto que sucedió Tiene que haber expulsiones Vamos a ver Tiene que haber Porque hubo Vamos a nivel de cancha Vamos a nivel de cancha Muchachos Cuéntenos Bueno Había un encontronazo Ahí tanto Cortés Como también Algodón Participaban en estos Actos agresivos Contra los jugadores De Colón S3 Que también por supuesto Participaron en esto Solo se queda expulsado Guarnal al parecer No veo intención De sacar otra Cartulina roja Porque lo vinieron Los jugadores Del equipo de Zuntra Ahí está Ahí está Que repostaron Repostaron Mire Ahí hubo Repostaron Ahí viene Ahí Luego Claro Luego viene decir Al otro Que se levante Y eso no le gustó Hubo un manoteo Al final Nada más la roja sacaron Ahí la pelota Busca Nueva meta Corpas Salir de San Guillén Está buscando el C3 La pelota elevada A Perú Que no había aparecido Allí el balón Rechaza Con todo toral Señoras y señores Zuntra campeón Victoria para el Zuntra En esta liga Nacional de ascenso Opacable onda Saúl Suárez Sí señor Perfecto Como termina Faltan unos pequeños minutitos Un minutito y medio Sobre lo que sucedió Pero creo que es correcto Un equipo Que llegó Que atacó Que planificó Lastimosamente Me dejó en duda El equipo con los tres Me tenía acostumbrado Verlo con una diferencia De fútbol Con un fútbol rápido Que lo criticamos De que era un equipo Muy rápido Que veloz Pero hoy Creo que el equipo Del Zuntra Con Urquijo Torala Godón Y McLean Taponaron Cerraron Con un jugador Como Velázquez Y Bravo Y Stewart Taponaron Cerraron Y le quitaron Toda la idea Creo que A todo señor Todo honor Se dice El equipo Del Zuntra Fiel protagonista De esta final Drama sobre el final Drama sobre el final Con ese gran gol De Alcides de los Ríos A cinco minutos Del final Que le da el título Al equipo Del Zuntra Campeón del Clausura Copa Liga LNA Clausura 2015 La próxima semana Esta super final Usted la podrá ver Aquí atrás La señal de COS FC Cuando juegue Zuntra Contra el Atlético Nacional La policía Contra los sindicalistas Que manera El que gana Va a estar En la LPF La próxima temporada Ya en arbitra Ya entramos En la zona De 90 y más